Juan Cifasi. Capítulo 1576. Destrucción de los perros. Bam. El fuego infernal azul voló desde las tres cabezas del perro. Mo Fan se convirtió en un ave de sombra, al darse cuenta de que la situación no estaba mejorando, y voló en una dirección diferente del monstruo. Rugido a otro perro infernal de tres cabezas ya estaba esperando a Mo Fan en ese lugar. Los perros cooperaron en esta batalla, uno de ellos obligó especialmente a Mo Fan a ir a donde el otro se escondía para darle un golpe repentino al mago. Estando a la sombra, el cuerpo de Mo Fan estaba bastante débil, él expuesto a un gran peligro. En cualquier caso, sería difícil para él derrotar a cuatro enemigos que avanzan desde diferentes lados sin ninguna protección. El mago ya no tuvo tiempo de aprovechar el movimiento instantáneo, pero en el momento más peligroso Zaomanian usando un torrente de luz, creó un escudo grueso sobre la cabeza de Mo Fan, protegiendo su cuerpo. El perro infernal de tres cabezas que atacó a Mo Fan liberó sus garras, golpeando al tipo a través de ellas. Es bueno que Zaomanian llegó a tiempo para aplicar la magia de la luz, de lo contrario, su amigo habría dejado solo huesos. La armadura ligera fue fragmentada por un fuerte golpe del perro, y Mo Fan se alejó unos metros. Lado. El mago mantuvo sus pies, sin perder el equilibrio. El chico miró alrededor del espacio correctamente, tratando de entender si el perro infernal se estaba escondiendo en algún lugar cercano. Los perros aparecieron desde diferentes direcciones, había demasiados de ellos. Seguramente incluso un mago de nivel superior habría encontrado su muerte aquí. Rugido Mo Fan acumuló poder mágico, como un perro de tres cabezas lo atacó desde arriba. Y el mago, a su vez, le envió lluvia de puños ardientes. Puños ardientes volaron hacia el perro de tres cabezas, hundiéndose fuertemente en su cuerpo. El perro fue arrojado hacia atrás por golpes violentos, grandes heridas eran visibles en su cabeza y estómago, pero la velocidad de los perros fue muy rápida. Volaron desde diferentes direcciones, viendo que Mo Fan aplicaba la magia del fuego. Rodeando al mago, no le dieron la oportunidad de salir. Mo Fan estaba enojado con lo que estaba sucediendo. ¿Decidieron rodearme? No tendrás éxito. Mo Fan miró a uno de los perros, creando rápidamente una nube estelar de elemento de rayo. Joder. Los relámpagos volaron hacia el perro, cerca lo cual fue una muy buena reacción. Hubo un rugido, arcos de rayos dispersos en cuatro direcciones, golpeando violentamente al perro como un látigo. Los otros tres perros decidieron ayudar a su amigo. Nueve cabezas simultáneamente lanzaron fuego sobre Mo Fan, que formó el dragón de fuego. El dragón de fuego infernal daba mucho miedo, pronto la armadura ligera del mago se convirtió en cenizas por completo. Pero Mo Fan no dudó, utilizó el movimiento instantáneo para esconderse del ataque de los perros. Moviéndose 300 metros, Mo Fan trajo consigo un par de lenguas de fuego infernal, pero ahora no había tiempo para lidiar con heridas en su cuerpo, era necesario deshacerse rápidamente de los perros. El abismo de los demonios negros. Mo Fan aplicó el poder de la noche, allí mismo sumido en la oscuridad. Los perros infernales de tres cabezas no podían moverse libremente en el abismo de los demonios negros. Querían atacar a Mo Fan nuevamente desde cuatro lados, pero finalmente perdieron su punto de referencia. Sombra rebelde. Cuatro sombras de los infernales perros de tres cabezas aparecieron en espacio. Las sombras mágicas poseían una fuerte preparación para el combate. Pero lo más importante, en el abismo de los demonios negros, podrían recuperarse. Incluso si el perro infernal destruyera la sombra, podría volar nuevamente desde otra dirección. Mo Fan gastó cuatro almas del nivel de comandante en jefe en cuatro, es bueno que puedan atacar a los perros, dándole tiempo a Mo Fan sobre el uso de la magia. ¿Te atreves a acercarte a mí? Primero te borraré en polvo. Los ojos de Mo Fan estaban llenos de furia. Un rayo negro y ceniciento se dirigió al perro de tres cabezas, que estaba más cerca del mago. Un rayo en forma de arcos y garras apareció de repente sobre las cabezas del perro. El rayo más fuerte fue directo a las tres cabezas, aplastando una de las cabezas. Los otros dos fueron destruidos por el golpe más fuerte de las garras cenicientas de los rayos. La fuerza del infernal perro de tres cabezas estaba precisamente en sus cabezas, destruyendo la fuente de poder, era posible deshacerse del monstruo. Mo Fan vio que el perro, atacado por un rayo, se había extraviado, por lo que el mago usó el poder del pensamiento para comprimir el espacio, la fuerza de compresión se hizo sentir allí mismo. La última cabeza del perro, que ya se aferraba a las cuerdas, simplemente explotó y manchó en la tierra. Bueno, ¿cuál de nosotros es más fuerte? Se rió Mo Fan. El perro infernal sin cabeza corrió de un lado a otro, solo medio minuto después su cuerpo cayó muerto en el suelo, y Mo Fan recogió su alma de inmediato. Quedan algunos más, ahora voy a aplastar a tus jefes. Ahora Mo Fan tomó la delantera, finalmente pudo mostrar su fuerza en esta batalla. Las sombras rebeldes le ahorraron tiempo a Mo Fan, y después de que desaparecieron, el mago nuevamente aplica la magia más fuerte. El Stone. Los perros infernales de tres cabezas podían controlar el fuego, pero Mo Fan también era un mago del elemento fuego, que capaz de aplicar magia no menos poderosa. El Stone voló desde el aire, mientras caía, fortaleció su fuerza y diámetro. El poder de los tres abuesos infernales encerrados en las garras de la noche no era muy poderoso. Los monstruos intentaron escapar y dos de ellos lograron escapar del abismo de los demonios negros, pero uno permaneció dentro. Solo golpea hoy el impacto de una piedra infernal. Bam. Una gran piedra infernal cayó al suelo, formando un gran agujero. No tener tiempo para escapar del perro infernal de tres cabezas convertido en cenizas. Entonces, dos más. No trates de huir de mí. Mo Fan hablaba en serio. Primero los perros rodearon a Mo Fan, sin darle oportunidad de atacar adecuadamente. Y ahora les mostrará quién está a cargo aquí. Capítulo 1577. Llevado por la fuerza. Con la ayuda del movimiento instantáneo, Mo Fan siguió a uno de los perros infernales de tres cabezas. El poder de este monstruo ya se ha reducido, el mago envió largos relámpagos que formaron una red de rayos de fuego frente al perro. Al ver esto, el perro infernal comenzó a subir rápidamente la columna tallada. La velocidad del perro era muy rápida. Mo Fan levantó la cabeza y envió al perro las puntas de sombra que lo encadenaron a esta columna. El perro infernal de tres cabezas no sintió que estaba encadenado con puntas de sombra. Por lo tanto, su cuerpo avanzó en vano, mientras que sus extremidades permanecieron inmóviles. El perro infernal auló, una llama azul comenzó a emanar de su cuerpo, el monstruo estaba tratando de liberarse de los grilletes. Mo Fan sabía muy bien que los picos no podrían mantener al comandante de nivel de criatura en jefe durante mucho tiempo, por lo que el mago había preparado una lanza de descarga por adelantado. La lanza atravesó el espacio, hubo un rugido. Un rayo atravesó el cuerpo del perro infernal, que comenzó a convulsionarse. Bam. El perro infernal de tres cabezas se cayó de la columna, Mo Fan no pudo darle la oportunidad de escapar. Por lo tanto, en la otra mano del mago ya había una espada de llamas ardientes, que estaba dirigida al perro. Una espada de 30 metros se derrumbó, y un fuego abrasador dividió el espacio en dos partes. El fuerte perro infernal, que fue sometido a numerosos golpes por Mo Fan, no pudo soportarlo más, el fuego comenzó a penetrar en el cuerpo del perro, corroyendo sus músculos y órganos internos. Pronto, del perro infernal de tres cabezas, solo quedaban huesos, y el alma del monstruo voló hacia la mascota de Mo Fan. Solo tú permaneces. Mo Fan estaba mirando el último infierno de un perro. Este perro era muy valiente, trató de atacar a Mo Fan para salvar a su amigo. Pero el poder de Mo Fan era tan cruel que incluso las criaturas del nivel del comandante en jefe no podían soportarlo. Las tres semillas espirituales del elemento fuego, el poderoso poder del elemento rayo, todo esto infligió grandes pérdidas al enemigo. Si Mo Fan tuviera un poco más de tiempo, entonces sería muy simple destruir al monstruo del nivel del comandante en jefe. Rugido tres cabezas del perro infernal atacado a su vez. Una de las cabezas de la criatura era tóxica, liberando aliento venenoso, el perro trató de domesticar a Mo Fan, obligando al mago a esconderse del veneno. La piedra detrás de la cual Mo Fan se escondió en unos segundos fue corroída por el viento. El fuego del infierno siguió al huracán. El fuego del infierno azul estalló la tercera cabeza del perro, una bola de fuego de 10 metros de diámetro voló hacia Mo Fan y retumbó sobre la cabeza del mago. Red el fuego del infierno azul volvió a salir de la boca del perro, ahora una bola de fuego con un diámetro de 15 metros voló hacia Mo Fan, quien esta vez ya no se escondía, sino que miraba fijamente la bola de fuego. La luz plateada brotó de los ojos de Mo Fan, quien fue dirigido a una bola de fuego infernal de 15 metros, la velocidad de la bola comenzó a disminuir, como si cayera al espacio con una poderosa fuerza de resistencia, el fuego del infierno azul se extinguió gradualmente a 50 metros de Mo Fan. Mo Fan exhaló, ahora encontró su poder de pensamiento a un nivel muy alto. El mago arrojó la bola de fuego lejos de él, que voló a 200 metros de distancia, pero incluso las chispas de esta llama debilitada ya no pudieron atrapar a Mo Fan. Cuando vio esta foto, el perro infernal de tres cabezas quedó atónito. No podía haber imaginado que su fuerte ataque sería eliminado con la mirada de un adversario. Adelante. Mo Fan rompió piedras duras, columnas, matrices por el poder del pensamiento. Todo esto se convirtió en el arma de un mago, volando hacia el perro infernal de tres cabezas. Enormes columnas y piedras cayeron sobre el perro, rompiéndole los huesos. Después el primer ataque mental del perro fue severamente golpeado, pero decidió luchar hasta el final y ni siquiera se movió. Mo Fan no pudo evitar al valiente perro, apareció un enorme hexágono en el espacio a los pies perro. Bam. Ceniza plateada voló en el aire, y el poder aterrador del espacio simplemente aplastó al perro en pequeños pedazos. Un montón de luz voló desde donde estaba el perro de tres cabezas es aplastado. Esencia espiritual. Soy rico, soy rico, Mo Fan gritó alegremente, mirando el objeto brillante. ¿Qué puedo decir, la probabilidad de la aparición de entidades espirituales en esta pirámide fue bastante alta? ¿Esencia espiritual? Una voz vino de algún lado del lado. Dijo mirando el objeto luminoso. Dijo que es un mago del elemento de la nigromancia, las almas y los seres espirituales fueron considerados los más caros entre los magos del elemento de la nigromancia, como si fueran barras de oro. La esencia espiritual del monstruo del comandante en jefe era un tesoro. Si Saeed pudiera conseguirlo, entonces aumentaría el poder de su momia con espada. A Saeed no le importaba de dónde viniera esta entidad. Lo principal era recogerlo rápidamente. El tipo sacó una vasija para la acumulación de almas. Tenía que obtener esta esencia espiritual a toda costa. Tu madre. Atrévete a quitarme. Gritó Mo Fan enojado. El mago trabajó incansablemente para matar a estos perros infernales, no obtuvo fácilmente la esencia espiritual del nivel de comandante en jefe. Pero este Saeed, que no hizo nada, decidió quitarle la esencia espiritual a Mo Fan. Sí, no importa cómo. El talismán oscuro, devuélvelo. Gritó Mo Fan. El oscuro talismán también estaba furioso, en este mundo no había nadie que se atreviera a tomar su comida. Como un imán fuerte, el talismán oscuro estaba tratando de quitarle la esencia espiritual que Saeed ya se había preparado para esconderse en su recipiente. El mago no podía imaginar que la esencia espiritual que estaba a punto de poner en su recipiente para la acumulación de almas sería simplemente quitada por Mo Fan, quien ni siquiera era un mago del elemento de negromancia. La vi primero. Dijo enojado gritando. ¿Qué fue lo primero que viste allí, tu madre? ¿No viste cómo maté al infernal perro de tres cabezas? Sólo trata de quitarte, tipo de criatura. Gemido Fan maldijo. Dijo que no tenía conciencia, Mo Fan le enseñó mucho durante las competiciones internacionales. Usted mismo piensa en Doble. ¿Por qué necesitas una esencia espiritual? Soy un mago del elemento de la anigromancia, sólo en mis manos la esencia adquirirá un valor real. Dijo gritado. Perdí completamente mi conciencia. Gritó Mo Fan, quitas las cosas de otras personas, pero no las de otros, sino las mías. Talismán oscuro, enséñale cortesía. El talismán no podía perder su comida, por lo que la esencia espiritual voló hacia él con gran velocidad. Vibración el talismán oscuro tembló, el poder de succión aumentó varias veces y la esencia espiritual apareció inmediatamente en el talismán en el cofre de Mo Fan. Al ver esta foto, Sait se puso verde. Pero somos un equipo, si me vuelvo más fuerte, mejor para nosotros. No eres un mago del elemento de la anigromancia, ¿por qué necesitas una esencia espiritual? Tal entidad me permitiría elevar el nivel de mi momia con espada, y tú te lo llevaste descaradamente. Dijo enojado. ¿Estás bromeando? ¿Un equipo? ¿Esto es mío, no soy tan humano como para dártelo así? Dijo Mo Fan. Aparentemente, durante las competiciones internacionales, Mo Fan era demasiado blando con esta escoria, de lo contrario, ¿por qué Sait se atrevería a quitarle su esencia espiritual? ¿Por qué eres tan estúpido? ¿No entiendes que necesito esto? Dijo rociado. Con su mano izquierda el mago presionó la muñeca de su mano derecha, letras sangrientas aparecieron repentinamente en su mano derecha, y su recipiente emitió la misma luz roja oscura. Esta luz pintó el espacio de un color sangriento, una extraña criatura salió volando de la nave y se aferró a Mo Fan con brazos largos. Pero la criatura no necesitaba Mo Fan en absoluto, sino una esencia espiritual del nivel de comandante en jefe, escondida en su pecho dijo que usó esta magia solo para quitarle a Mo Fan lo que quería. Capítulo 1578 ¿Quién te crees que eres? Mo Fan estaba estupefacto. ¿Se le escapó el cerebro a Sait? ¿No pensó que si pudiera robarle la esencia, entonces Mo Fan le patearía el trasero? Mo Fan, está bien. Es un mago de la negromancia. Si quiere tomar algo por la fuerza, no puedes hacer nada, Mubai fue a Mo Fan. La batalla de Mo Fan había terminado y quería ayudar a Mo Fan. Pero, al acercarse, vio a Mo Fan y Sait luchando por la esencia. Mo Fan no podía ver la esencia misma, pero por las palabras de los magos, se dio cuenta de que estaba dando vueltas en algún lado instancia muy valiosa. Soy un mago de la negromancia. ¿De verdad crees que puedes vencerme en esto? Con esta entidad, Mimonia estará un paso más cerca del nivel de un comandante. ¿Crees que eres invencible? Dame algo de tiempo y recursos, y te defraudaré del cielo. Dijo riendo fríamente. Las almas y los seres no pueden existir en ese mundo por mucho tiempo. Si un recipiente no los absorbe en poco tiempo, se dispersarán sin dejar rastro. Alrededor de Dijo apareció un resplandor que atraía a las almas como un imán. Mo Fan vio como la entidad, que estaba a punto de ingresar a su talismán, comenzó a alejarse y navegó hacia Sait. Al darse cuenta de esto, Mo Fan se sorprendió. Aún así, Sait tiene la habilidad. Al menos es muy decisivo cuando roba las cosas de otras personas. Amuleto, no funcionó bien. Déjalo tomarlo para sí mismo y luego lo convertiré en una momia. Mo Fan se dio cuenta de que no podía quitarle la esencia a Sait, por lo que decidió actuar con métodos más groseros. Bam. Space un resplandor se llenó a su alrededor, que solo Mo Fan podía ver. Antes de desaparecer, el resplandor de repente encontró un color azul brillante. Este destello azul hizo que la entidad se desviara de su camino. Antes de eso, la esencia era vital entre los dos vasos, pero ahora finalmente ha determinado su afiliación. La esencia entró en la mascota de Mo Fan y se sumergió en su corriente oscura. Entonces por lo tanto, el talismán aún logró obtener la esencia. Mo Fan se regocijó. El talismán no ha estado tan enojado por mucho tiempo. Enfadado, se convierte en un verdadero pequeño despota. Incluso un mago de nigromancia de alto nivel no es un oponente para él. Silvato Mo Fan ya pensó que el incidente había terminado, pero notó que el resplandor azul aún no se ha ido. Penetró en el recipiente del alma de Sait, desde el cual comenzaron a aparecer coágulos luminosos uno tras otro. Esto, esto, dijo sorprendido. Solo perdió el sentido al perder, cuando con horror notó que le estaban quitando sus propias esencias acumuladas. El talismán oscuro vació diligentemente el recipiente de Sait. Luces brillantes en una secuencia armoniosa se acercaron a Mo Fan y el amuleto las consumió sin ceremonias. ¿Qué estás haciendo? Basta. Basta ya. Dijo pálido y comenzó a gritar. El propio Mo Fan estaba perdido. Cuando se dio cuenta de lo enojado que estaba el amuleto, se las arregló para absorber todas las entidades que el mago había estado guardando durante todo un año del barco de Sait. Sait estaba furioso. Ahora no tenía absolutamente ningún recurso para el desarrollo de una momia con espada. En unos segundos, perdió la esperanza de llevarla al siguiente nivel. Te mataré. Dijo gruñendo, ya estaba listo para llorar. Es mi culpa. Mo Fan suspiró. Se dijo que traía vergüenza a su cabeza. Si no hubiera tratado de quitarle la esencia, no habría pasado nada. Pagó por su desvergüenza, y ahora también lo está amenazando. Mo Fan decidió no tomar en serio este retraso mental. Dijo, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Estás loco? Miaosa finalmente apareció y bloqueó a Sait. ¿Qué demonios estás haciendo? Todavía hay muchos perros infernales, pero estás ocupado con disputas. Se unió a Shizuizu. Algunas personas tienen mucho en común con estos perros. Cuanto menos, mejor, dijo Mo Fan sin concesiones. Me robaste. Me quitaste todo. Dijo rugiendo. Si haces esto de nuevo, tienes que sacudirte por tu vida, y no solo por los recursos. Jurando Mo Fan. Mo Fan, dale todo. Este no es el momento de discutir. No se sabe cuántos perros todavía hay en esta habitación, dijo Heidi. Mi recipiente no puede devolver lo que ya ha absorbido, dijo Mo Fan evasivamente. El amuleto oscuro nunca devuelve lo que tomó. Sí, Mo Fan no iba a devolverle algo a Sait. Mo Fan, si no me devuelves todo, no descansaré hasta que te termine. Dijo gruñendo. Piensas mucho en ti. Dije que mi barco no devuelve lo que tomé. En cualquier caso, no te daría nada. Tú. Dijo sonrojado de ira. Mo Fan nunca le devolvió nada a Sait, prefiriendo ignorar su persuasión. Si se atreviera a atacarlo, entonces Mo Fan lo habría recortado para que su propia madre no lo reconociera. En el pasillo, aún había perros infernales de tres cabezas, pero ahora los magos ya no estaban tan angustiados. Dijo que caminaba más oscuro que las nubes. No usó ninguna magia, pero todo el tiempo miraba viciosamente a Mo Fan. Mo Fan estaba esperando. Esperó a que Sait fuera el primero en entrar en conflicto, luego le enseñaría una lección. Con esos idiotas en el mismo equipo, es muy difícil establecer actividades conjuntas fructíferas. Miaoshi no dejó Sait e intentó apelar a la razón. Ella le recordó el orden y la misión de Aken, por lo que Sait no se atrevió a atacar a Mo Fan, además, Sait sabía que Mo Fan lo destruiría en un par de trucos. Ahora Mo Fan es mucho más fuerte de lo que era en competiciones internacionales. Capítulo 1579. Cortaré mis 18 cénmetros. ¿Se han estado escondiendo estos seres aquí todo este tiempo? ¿Por qué parece que salieron de la nada? Dijo Aidy con dudas. Cuando entraron en esta sala, ninguno de los magos sintió la presencia de los perros. Pero después de un corto tiempo los atacaron en una bandada. Después de una feroz batalla, los perros también desaparecieron repentinamente. ¿No está claro si salvaron antes que un oponente fuerte, o si se estaban preparando para el próximo ataque? Higos con ellos, lo principal es que estamos en el camino correcto. Los perros son los sirvientes más devotos del faraón. Si están aquí, entonces ya estamos cerca de la tumba del faraón, dijo Shizuizu. Los magos continuaron avanzando, los perros ya no eran visibles. Después de pasar por el gran salón, los magos entraron en la cripta sellada. Dentro de la cripta resultó ser muy grande, parece que también sufrió compresión espacial. Dentro de la cripta estaba rodeado por cuatro paredes inclinadas que conectaban en la parte superior. Fueron más altos al centro, y cuanto más lejos del centro, por el contrario, más abajo. En resumen, la cripta repitió exactamente la forma de la pirámide, pero Mofan sabía que esta habitación era sólo una pequeña parte de ella. El lugar más bajo de la cripta estaba a unos cinco metros del piso, y el más alto alcanzó más de doscientos metros. Echando la cabeza hacia atrás, Zaomanian miró el pico dorado más alto y suspiró. Sí, hasta que el pico sea casi cuatrocientos metros. Esto es casi la altura de la torre de televisión de Guangzhou. Recuerdo que su altura es de cuatrocientos cincuenta y cuatro metros. Los antiguos egipcios eran muy derrochadores. En Beijing, Shanghai y Guangzhou, los apartamentos se venden a cien mil por metro cuadrado, y aquí una cripta es de aproximadamente un millón de metros. Sí, con ese tipo de dinero puedes apoyar a todo un ejército estatal. Exclamó Mofan. Ahora el terreno en el cementerio es más caro que en las áreas residenciales. Mofan, todavía no has contado mucho, agregó Zaomanian de manera competente. Ustedes dos están hablando demasiado. ¿No te has dado cuenta de que hay un ataúd colgando? Dijo Mubai con una mirada seria. La enorme cripta parecía vacía. Pero en lo más alto, los magos de repente notaron una enorme araña. Colgó, sin moverse, debajo del pico, extendiendo sus largas patas. Su cuerpo estaba fundido en plata y su cabeza en oro. De esta imagen, los magos se pusieron de punta. Esta sensación fue como cuando estabas en la cama en silencio cuando era niño, encendías la lámpara y de repente aparecía una araña frente a tus ojos. Aunque no se movió, siempre parecía que te estaba mirando directamente. Por supuesto, esta araña era mucho más grande de lo habitual. Por su tamaño, encaja perfectamente en una enorme cripta. Una larga red de hilo colgaba del cuerpo hinchado de una araña, más como un cable. Por casualidad o no, pero el hilo web como una flecha apuntaba directamente al centro de la cripta. Pero lo más sorprendente es que se colgó un ataúd al final de esta web. En este punto, la gruesa red se dividió en muchos hilos y se convirtió en una red que envolvía el ataúd. Un ataúd negro colgaba inmóvil debajo de la cúpula, lleno de misterio, nobleza y traición. Mientras Mofan y Zahomanian discutían los precios de las propiedades, todos los demás miraban con horror al verlo. Si hay un ataúd, entonces hay una persona muerta dentro. Todos los muertos vivientes de bajo nivel son almas inquietas, tales criaturas no tienen su propia tumba o cripta. La ubicación de este ataúd dejó en claro que su maestro tenía una posición muy alta. ¿Quizás este es el faraón? Preguntó Mubai. Esta es una momia. La tumba del faraón debería ser mucho más alta. Esta es una cripta de una momia, dijo Shizuiz con confianza. ¿Es una cripta solo para una momia? Zahomanian dijo con incertidumbre. Las momias se consideraban una antigua aristocracia. Intentaron mantener sus restos intactos. Creían que de esta manera sus fuerzas de por vida podrían ser preservadas en su vida futura, y aún serían poderosas y ricas. Esta es la pirámide de Keops. Todos los que tenían derecho a enterrar aquí tenían un estatus muy alto, dijo Shizuiz. Parece que todavía está durmiendo. Si salimos silenciosamente de aquí, ¿hay alguna esperanza de que no nos note? Preguntó Zahomanian. Por cierto, ¿has notado que no hay puertas? Miaosa preguntó de repente. Todos parecían despertarse de esta frase. No hay puertas. No hay más pasaje. No había otra salida de esta habitación secreta, excepto la de la que habían venido. No tienen a dónde ir. Maldita sea, realmente hemos ido por el camino equivocado. Dijo Zahomanian. Definitivamente estamos en el camino correcto. El entierro de la monia se encuentra justo enfrente de las cámaras del faraón. Aún no hemos encontrado la entrada. Si los caminos en las pirámides fueran tan fáciles de encontrar, sus secretos no durarían varios miles de años. Shijuizu dijo seriamente. ¿No es obvio? ¿Alguna vez has jugado juegos en línea? Siempre puedes pasar al siguiente nivel en ellos y matas al monstruo del anterior. Vamos a despertar a esta monia, mostrar quién está a cargo y nos abrirá la puerta de al lado. Dijo Mofan. A pesar de que el resto no encontró qué responder, parecía que esta era realmente la única salida. Todas las piedras en la cripta se veían exactamente iguales, casi ningún mecanismo se esconde aquí. Entonces, el secreto para abrir la puerta de al lado está en manos de una monia dormida y una araña. Mofan, tal vez deberías pensarlo. ¿Debería esta criatura convertirse en un comandante? Mubai preguntó con prudencia. ¿Tenemos otra opción? Preguntó Mofan. Mubai pensó por un momento, pero no le importó. He visto a la mayoría de los comandantes de Keops, pero aún no he visto esto. Puede que no hayas alcanzado el nivel para luchar contra nosotros. Sugirió Mofan. En lugar de perder el tiempo parloteando, es mejor que se arremanguen y hagan esta momia. Primero, elijamos y recordó posiciones más ventajosas. Los magos divergieron en diferentes direcciones, es bueno que la cripta sea muy grande y tengan suficiente espacio para aplicar magia. Dijo, vas allí. Shizuizu, no estás lejos de esta dirección. Mubai, eres un mago de hielo. Miaoshi comenzó a organizar el grupo. Un puño en llamas. La voz de Mofan. Los magos vieron como una enorme bola de fuego. Se precipitaba y golpeaba como un ataúd. Durante la colisión, el ataúd emitió un fuerte traqueteo de metal. Joder B. Aún no estamos listos. Maldijo a Zahomanian. Miaoshi se oscureció. ¿Por qué no puede Mofan estar más tranquilo? Si el comandante se despierta ahora, estarán muertos en un par de minutos, ZZZZZZZZZ. El sonido hizo eco a través de la cripta. La red alrededor del ataúd se quemó. La enorme araña se movió, pero no atacó, solo miró a las personas de abajo. Una expresión malévola apareció en su rostro dorado. Bam. Desde el ataúd que choca con el suelo, las grietas se extienden por el suelo en todas las direcciones. La red se quemó por completo, pero no hubo cambios con el ataúd. Todos se enfocaron en el gran ataúd. Los nervios se tensaron hasta el límite. Una grieta apareció en la superficie del ataúd, a través de la cual se apretó una mano. Era como si la criatura estuviera enojada porque estaba encerrada para siempre en este cajón, entonces apareció una cabeza, envuelta firmemente en una tela blanca. Las cuencas de los ojos vacías brillaban con una luz aterradora y miraban a Zahomanian. Tu madre. ¿Estás ciego? No fui yo quien sopló tu ataúd. Comenzó a maldecirle a Zahomanian, señalando que la monia no le quita los ojos de encima. La monia se puso de pie. No era una bestia, sino una persona común, pero de quien respiraba una espesa vida después de la muerte. La monia se puso de pie y abandonó la tumba. El espacio a su alrededor estaba lleno de energía poderosa, de la cual incluso el aire parecía espesarse. Los magos sintieron el frío, como si de repente se movieran sobre tierras nevalas. Si esto no es un comandante, entonces cortaré mis 18 centímetros. Zahomanian miró enojado a Moffan y retrocedió. ¿Qué demonios es tu cabello para mí? Gimió Fan. Al escuchar este diálogo, Eddie y Miaos estallaron de inmediato. ¿Qué demonios están mostrando en tal situación? Puerta, hay una puerta. Gritó de repente a Shethwiff, señalando con un dedo delante de él. Los otros se apresuraron en esa dirección y vieron que aparecían puertas cuadradas en la pared. Entonces el secreto y la verdad estaban en la momia. Tan pronto como se abrió el ataúd, apareció un pasaje de inmediato. Todos se quedarán aquí y se convertirán en mis atributos funerarios. Abriendo la boca, la momia blanca comenzó a emitir sonidos de molienda. Esta momia hablaba el antiguo idioma egipcio. Miaos, Shizuifu y Said entendieron sus palabras. La piel de Gina corrió por las espaldas de los magos, recuerda, lo estás escuchando en Maousama audionovelas. Capítulo 1580. Momia Osea. Vamos. Vamos. No te metas con esta criatura. Miaosa gritó. Una vez que la puerta ha aparecido, debes irte. Eddie estaba más cerca de la salida, pero también puedes decir que ella estaba detrás de la momia. Ve a donde apunto. Eddie les dijo a los demás. Los otros no pensaron demasiado e hicieron lo que ella dijo. Corrieron hacia su marca, e inmediatamente fueron capturados por un resplandor plateado que formó un hechizo de movimiento instantáneo. Más rápido. Gritó Mubay Unofan. Mubay aceleró bruscamente, habiendo logrado saltar en el momento en que la nube estelar ya se estaba formando. Se evaporaron de su lugar anterior, dejando solo un mazo de polvo. El siguiente segundo, Mufan, Mubay, Zaomanian, Sai, Miaoshi y Shizuifu aparecieron a 200 metros de la ubicación anterior. Antes de que pudieran aparecer por completo en este lugar, Mufan ya había terminado de liberar su magia, y un grupo de personas nuevamente se llevó el hechizo de movimiento instantáneo. Esta vez se movieron 160 metros, quedando quietos más cerca de la salida. Yo. Dijo Zaomanian. Él entendió claramente que una criatura del nivel de un comandante no los dejaría irse. Estaba a punto de liberar magia protectora, pero la monia se desplegó en ese mismo momento, y esa cosa siniestra aún permanecía en sus ojos. Resplandor la monia no atacó, solo miró a los magos, lo que los sorprendió indescriptiblemente. ¿Ella no va a atacar? Preguntó Zaomanian. Quizás aún no se ha despertado hasta el final, no importa, vamos a la salida. Dijo Mufan. Zaomanian se puso pensativo, pero la verdad es que, cuando una persona se despierta, el verdadero caos está ocurriendo en su cabeza durante otros 5-6 minutos. ¿Qué se puede decir de la monia, que pasó varios miles de años en un estado de sueño? Pero acaba de decir, delirio somnoliento. La monia blanca solo siguió observando como Mufan y los demás se estaban moviendo hacia la salida. En algún momento, Mubai se volvió para mirar a esta monia blanca del nivel del comandante. Ella es toda seguía de pie en el mismo lugar, como si esperara algo, pero su aspecto todavía le puso la piel de gallina. Había oscuridad detrás de la puerta cuadrada, pero no duró mucho. Literalmente un minuto después la situación cambió. No hay persecución detrás de nosotros? Preguntó Mia Osa. No. Demasiado raro, si lo que es tan extraño. Todavía estaban pensando en la monia que quedó detrás de esa puerta cuadrada, y solo ahora vieron una nueva cripta. Más una cámara funeraria. Esta cripta resultó ser uno a uno igual que la anterior. Todos miraron al centro con miedo de ver un sarcófago con otra monia blanca. Esta cripta resultó ser más nueva, y en el centro había un montón de huesos blancos no enterrados. Después de mirar de cerca, resultó que era un montón de calaveras, eran completamente blancas y parecían aterradoras, pero también había un sarcófago sobre esta montaña de calaveras. Estaba hecho de huesos blancos, como si marcara el estado especial del difunto dentro. ¿Otra monia? Exclamó Mia Osa. Parece que diferentes monias tienen diferentes pasatiempos, dijo Mofan. Esta cripta era muy similar a esa. Eso fue antes, solo que este era un poco más pequeño, y como antes no había puertas, solo este sarcófago de Atau. ¿Hay realmente otro comandante dentro? Preocupado Mubai. Primero tienes que resolverlo. Gritó Mofan. Un puño ardiente voló en el aire de inmediato, dibujando una línea, se hundió en el sarcófago. Este sarcófago con un rugido se derrumbó sobre las tortugas, la manta que cubre el sarcófago se elevó en el aire, y de allí apareció la momia sin cabeza y la armadura de huesos. ¿Momia sin cabeza? Sorprendió a Zahomanian. Antes de que pudiera decir esto, la momia agarró una de las tortugas de abajo y la agregó en lugar de su cabeza. Como si este cráneo fuera demasiado pequeño, la momia sin cabeza lo desenroscó, colocando otro cráneo en lugar de la cabeza. El cuerpo de la momia estaba envuelto en un brillo mortal, y como solo apareció su cabeza y el cráneo cubierto con este resplandor. ¿Es ella una lámpara? Cambia cabezas como bombillas. Involuntariamente dijo Zahomanian. Su respiración no es tan poderosa como la de la momia anterior, dijo Mubai. Pero el bidoc sigue siendo el mismo. Agregó Moffan. La puerta se abrió. Míralo. Por delante. Gritó Shizuif. El sarcófago se abre, la puerta se abre. Moffan miró a su alrededor. Ni siquiera tuviste que matar a estas momias. ¿Por qué todo es tan extraño? ¿Pelear o no pelear? Todos, como antes, decidieron salir de aquí lo antes posible, usando el instante movimiento. Esta momia se comportó de manera diferente. Si el comandante de momia de la cripta anterior permanecía allí sin atacar a los magos, entonces este comenzó a perseguirlos. Es bueno que ella no pertenezca a los verdaderos generales, Zahomanian pudo detenerla por un tiempo, dando así a otros la oportunidad de retirarse a la salida. Ellos saltó a un pasaje cuadrado de, así como la momia de médula todas las miraron una mirada asesina, no creyendo que están excluidos del mismo. Ja, todavía se las arregló para sostenerlo. Gritó Zahomanian. Y eso parece demasiado extraño, añadió Eidi. Capítulo 1581. Cripta del niño místico. Yendo más allá, un grupo de magos estaba otra vez en otra cámara funeraria, exactamente igual que los dos anteriores. Otro. Nuevamente no hay puertas, alguien ve el sarcófago. La habitación realmente parecía desierta, solo entonces Mo Fan vio el sarcófago arriba. Esta vez lo abriré, se atrevió Zahomanian, concluyendo que todas estas momias son bastante obedientes. Cuando se acercó al sarcófago, vio que se ve muy extraño y está bloqueado afuera por un antiguo castillo rastrero M, similar a las vides. Zahomanian, sin dudarlo durante mucho tiempo, lanzó la magia de la luz, que tomó la forma de una espada dorada en su mano. Esta espada se extendió, convirtiéndose en una verdadera espada de luz. Los golpeó en la cerradura, lo que hizo un agujero profundo en ella. Ja, ¿significa eso? Sonrió Zahomanian, quien se dio cuenta de que su espada no rompía el castillo. Esta vez golpeó la espada con más fuerza, pero el agujero en el castillo solo se hizo más profundo, pero el castillo en sí no lo hizo. Revelado. Bueno, ¿qué es? Mubai dijo con impaciencia. Joder. ¿Está creciendo? Gritó Zahomanian. El agujero que Zahomanian apenas podía hacer estaba cubierto de maleza ante nuestros ojos. Sorprendido, el mago golpeó unas diez veces más, pero cada vez que este castillo volvió a su estado original. Maldición. Gritó Zahomanian. La situación comenzó a enfurecerlo. Zahomanian, no hierbas. Exclamó Shizuizu. ¿Pero cómo no puedo enojarme? Si no abrimos este maldito sarcófago, no podremos salir de aquí. Respondió Zahomanian. El dueño de este ataúd ciertamente no nos obedecerá, dijo Shizuizu, sosteniendo un libro en la mano. Solo ahora entendió quién era el dueño de este pequeño sarcófago. No puede ser que las dos momias anteriores resultaron ser muy complacientes, dijo Zahomanian. En escritos antiguos dice que a temprana edad Cheops conoció a un niño insidioso que casi le quita la vida. Apenas lo mató, Cheops le impuso una prohibición y ordenó a sus subordinados que usaran la vida inmortal como castillo para bloquearla dentro de un pequeño sarcófago. Fue gracias al cuerpo de este niño malvado que Cheops reconoció la magia aún más fuerte de la nigromancia, lo que hizo que su regla fuera inquebrantable, entonces, este pequeño sarcófago que vemos se ve exactamente como en el libro. Cheops siempre temió a este niño, pero siempre soñó con subordinar su espíritu a sí mismo. Este niño ha estado en la pirámide durante milenios, y si se convirtió en un no muerto, su fuerza puede ser simplemente ilimitada, y nos matará a todos de inmediato. Dijo Shizuifu Zhao Manian estaba atónito por estas palabras, lentamente desvió la mirada de su espada hacia el sarcófago, muchos caracteres extraños estaban grabados en el sarcófago y dibujos. Al principio, solo le parecían místicos, pero de repente Zhao Manian vio que uno de los dibujos se agitaba, convirtiéndose en la cara de un lindo niño que reía. De esto, el pelo del cuerpo del chico literalmente se puso de punta. Zhao Manian retrocedió unos pasos, mientras su rostro estaba mortalmente pálido. Esto, esto es un fantasma, un fantasma. Susurró suavemente. Los fantasmas son el tipo de muertos vivientes que es más difícil de resistir. No tienen una residencia permanente, son inmunes a la magia, dominan perfectamente el arte de controlar las almas, poseen maldiciones, el arte de los venenos. Este niño estaba sonriendo, aunque el sarcófago todavía estaba cerrado. Entonces no toques a este niño, dijo Moffan. Si, no te acerques a él, agregó Shizuif. Pero si no abrimos el sarcófago, entonces la siguiente puerta no se abrirá, dijo Miaoshi. Acabo de comprobar, debajo de las cámaras de Cheops hay muchas criptas con momias, todas ellas son sus cortesanos, por lo que solo hay una forma de llegar a Cheops. Pasar por ciertas cámaras funerarias. Cada cripta tiene cuatro puertas, una en cada una de las paredes. Tan pronto como se abre el sarcófago, aparece una puerta completamente nueva, pero solo después de matar al dueño de la cripta, puedes abrir las cuatro puertas, dijo Shizuif. Quiero decir. Moffan no lo entendió. Puedes ingresar a las cámaras de Cheops eligiendo solo la puerta correcta, para que puedas acercarte a ella. Si vas por la puerta equivocada, te encuentras en otras partes de este laberinto piramidal. Cheops tiene unos cientos de tales subordinados de momias, por lo que podemos ser asesinados fácilmente, explicó Shizuifu. Tu madre. ¿Y por qué no dijiste eso antes? Gritó Zaomanian. Sí, yo mismo entendí esto solo cuando vi la cripta de este niño. Por cierto, cuando abrimos el primer sarcófago, la puerta real estaba allí, estábamos en la cripta de una araña con un cuerpo plateado y cabello dorado. Así que fuimos a la primera dirección correcta. Preguntó Aidy. Quizás. Hay una imagen antigua con signos. Hay una enorme araña en la tierra, un escorpión en la araña, una serpiente detrás del escorpión y una águila en la cabeza de la serpiente, si estamos en el camino correcto, la próxima cripta debe estar conectada de alguna manera con el escorpión, respondió Shizuifu. No deberíamos volver con ese comandante Monia. Ella también sabe hablar, solo un milagro maravilloso, dijo Zaomanian. Esa monia realmente no nos detuvo solo porque sabía que tarde o temprano tendríamos que atravesar su territorio. Dijo Mubai. Entonces, ¿te regreso allí? Preguntó Miaosa. Sí, debes regresar, pero en ningún caso debes tocar a este niño. Antes de abrir los sarcófagos, primero debe averiguar quién está dentro. Si despertamos a una criatura terrible, no saldremos vivos de aquí. La tumba de este niño no es el camino verdadero, por lo que no hay necesidad de abrir su ataúd, agregó Shizuifu. Shizuifu, ¿cómo sabes tanto sobre Keops? Quizás eres algún tipo de especialista en comportamiento de Keops. Preguntó Zaomanian. ¿Me estás tomando el pelo? Después de todo, somos egipcios, y cada uno de nosotros es descendiente del propio Keops, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien, volviendo a la tumba de la monia sin cabeza, clasificando a través de los cráneos, el miedo surgió sobre los chicos nuevamente. Ven a mí. Papá aplastará a cada una de tus tortugas. Mofan cabalgó hacia adelante. Ya se estaba preparando para la batalla, pero encontró solo espacio vacío. Ya no había una pila de calaveras, no la momia en sí, sino la cripta en sí misma parecía un orden de magnitud más pequeño. ¿Qué más está sucediendo? Sorprendió a Zaomanian, quien no vio la montaña de tortugas. No, ¿realmente hemos ido en la dirección equivocada? Shizuifu se puso pensativo y luego dijo, así es. No regresamos a esa cripta, sino que nos fuimos a una cámara funeraria completamente diferente. Así que hicimos lo que nos dijiste. Se opuso a Zaomanian. Por cierto, tampoco soy omnipotente. No hubo personas que lograron penetrar hasta ahora en la pirámide de Keops, y también tengo miedo. Respondió Shizuifu. Era una tumba nueva, y en el centro no había un sarcófago, sino una lápida. Había algo en la lápida está escrito, y los magos se le acercaron para abrir la puerta. Primero debemos destruir al dueño de esta cripta, y luego seleccionar la puerta a la derecha, para que podamos estar en la cámara funeraria anterior, le dijo a Shizuifu. Maldición, es muy difícil. El milagro es que todavía estamos vivos, habiendo evitado tantas criptas. Acercándose a la lápida con garabatos sangrientos aplicados, ventas de MoFan no lo consideré, pero inmediatamente lo golpeé con todas mis fuerzas. El sarcófago en esta cripta estaba debajo de una lápida, saltó del suelo como si fuera un resorte. MoFan, ¿podrías esperar hasta que yo pueda estudiar la identidad de este hombre muerto? Shizuifu estaba enojado. Sí, estudiar, sólo el punto de leer los nombres de algunos sirvientes antiguos. Capítulo 1582. Magia momia. La posición de los antiguos egipcios se puede juzgar por sus tumbas. Y si la actitud de Keops hacia el niño enterrado en la pirámide era clara desde su cripta, entonces la posición del resto de los muertos también era claramente visible por la situación en sus tumbas. La momia debajo de esta lápida no era muy fuerte, es inferior incluso a esa momia sin cabeza, por lo que los esfuerzos conjuntos de siete personas se las arreglaron fácilmente. Después de lidiar con eso, los magos, como dijo Shizuifu, regresaron a la primera tumba. Cuando leí sobre este sistema de cuatro puertas y el laberinto piramidal antes, todo me pareció muy complicado. De hecho, es como recolectar un cubo de Rubik. A primera vista parece que recolectar todos los elementos por color es simplemente poco realista, pero si conoces el algoritmo de ensamblaje, entonces todo encaja. Shizuifu estaba parado en un pasillo cuadrado, con la cara en blanco. Parecía presumido. Si salimos por esa puerta y hay una cámara funeraria completamente diferente, yo personalmente te golpearé. Dijo Saomanian. Esto es imposible. La cripta apareció gradualmente a sus ojos, una araña antigua se extendió justo en el techo, y debajo estaba sarcófago visible con incrustaciones de piedras preciosas. El sarcófago ya estaba abierto, y junto a él también había una momia con vendas blancas, parecía casi un hombre, y había una especie de sonrisa en sus ojos, destinada a Mothan, Mubai y los demás que regresaron nuevamente. Y esta momia realmente nos ha estado esperando todo este tiempo, Miaosa quedó estupefacta por la mirada del dueño de la cripta. Esta momia parecía ver todos sus movimientos incorrectos en otras tumbas, y en sus ojos el equipo de magos parecía verdaderos idiotas. Ella debe ser una de las ocho consejeras de toda la vida de Keops, incluso alimentada una araña, nunca lo habría pensado, dijo Shizuifu. Realmente tenemos que luchar contra esta momia? Preguntó Heidi. El maestro de la cripta emitió fuertes respiraciones de una criatura del nivel del general, y los magos temblaron de miedo internamente, sin siquiera atacarlo. No te preocupes, primero debes desatar la batalla, luego lo resolveremos en el camino. Ataco primero. Mothan ya se dirigía hacia la momia. No es que Mothan nunca haya luchado contra una criatura al nivel de un comandante, pero para él es la primera vez que tiene que luchar en en tales condiciones. Los generales son tan fuertes que incluso los magos de alto nivel en tal confrontación corren el riesgo de perder la vida, por lo que Mothan, como mago de alto nivel, literalmente saltó sobre su propia cabeza. ¿Entonces no vas a pelear? Entonces no esperes misericordia de mí. Mothan llamó la atención hacia la fría mirada de esta momia e inmediatamente comenzó a formar una nube estelar. Decidió usar magia de fuego. Tres tipos de llamas se fusionaron en una bola de fuego, cuyas dimensiones crecieron a 30 metros. Una bola de fuego voló en el aire, y toda la tumba estaba iluminada por la brillante luz roja del fuego. La momia continuó parada, no lo hizo. Se movió exactamente hasta que la pelota estuvo a 10 metros de distancia. Un lienzo de color azul agua apareció justo frente a la momia, y una bola de fuego, golpeándolo, debilitado notablemente. Pasaron otros dos minutos y la descarga ardiente, que consta de tres tipos de llamas, se convirtió en vapor blanco. ¿Es esto, esta es la magia del elemento agua? Sorprendió a Zaomanian. Y aunque esta magia era algo diferente de la cortina de agua, claramente se parecía a la magia utilizada por la gente. Era como magia de agua de alto nivel. Mothan dio un paso adelante, enviando plumas de fuego que se derramaron sobre la momia bajo una lluvia ardiente. La momia asesora parecía muy tranquila, pero ya se estaba formando una nube estelar alrededor de ella. Luego aparecieron otras nubes estelares, formando un trono real alrededor de la momia. Dios mío. Cuidado gritó Zaomanian. ¿Qué más es esto? Mothan estaba aturdido. Este trono comenzó a emitir un resplandor azul, y aún más niebla acuosa comenzó a acumularse en el aire. Gotas de agua que cuelgan sobre la momia con una tapa, haciendo sonidos similares al ruido de una cascada. ¿De dónde puede venir una cascada en un lugar así? Cada vez más fuerte, y la niebla comenzó a tomar la forma de una criatura cuya silueta era visible como la cima de una montaña detrás de un velo de lluvia. La niebla ya se estaba convirtiendo en un verdadero tsunami. Este es un desastroso rugido de agua. Magia de agua del más alto nivel. Más rápido, todos nos juntamos. Gritó Zaomanian. Los otros también parecían atónitos a la momia, un mago de alto nivel. La gente estaba sin aliento por el vórtice de agua, Zaomanian emitió la defensa más poderosa de la que era capaz. Estaba por delante de todos, pero incluso su gigantesca encarnación apenas soportó tal carga. No lo soporto, es demasiado fuerte. Gritó Zaomanian. Debes soportarlo, de lo contrario todos moriremos. Dijo Miaosa. ¿Hay algún artefacto protector? Gritó Mofan. Los artefactos de Zaomanian son desechables, pero Mofan no los tenía en absoluto, solo podía establecer un muro espacial, capítulo 1583. Cara of Lightning. En este momento, Miaosa y Eidi sintieron la posición ventajosa de sus familias, una de ellas activó el artefacto del elemento de luz y la otra, el elemento de hielo. La protección de estos objetos se manifestó en forma de un resplandor dorado y azul, y si una luz dorada formaba una barrera, el resplandor azul se encontraba en una enorme capa de hielo en forma de cofre de un enorme iceberg gigante. Estas dos defensas juntas con la magia de Zaomanian, pudieron repeler la magia del agua del más alto nivel. Toda la sala funeraria de esta momia se convirtió en un lago continuo, y aunque el agua disminuyó, los magos todavía estaban muy asustados. Parados en el iceberg, estaban buscando un asesor de momias, murmulló la superficie del agua comenzó a hervir, y la momia apareció ante los ojos de los muchachos, saltó muy alto. Cerca de la momia, las descargas eléctricas chispearon directamente a los oponentes. Esto es un castigo de un rayo. Mofan gritó en voz alta, reconociendo el tipo de magia. Este hechizo pertenece al más alto nivel de magia del elemento relámpago, y no solo tiene un poderoso efecto de bloqueo, sino también un gran efecto destructivo. No lo soporto. Zaomanian ya estaba empapado en sudor frío. El castigo con un rayo es tan peligroso que solo puedes intentar esquivarlo, pero no podrá liberar la protección para el resto. Corremos. Todos se movieron en diferentes direcciones, pero hubo tantos relámpagos que formaron paredes enteras, el hechizo eléctrico siguió expandiéndose, sin dejar siete magos de espacio para maniobras, el territorio se convirtió en una verdadera zona prohibida. Sonajero los rayos continuaron intensificándose, y los jóvenes magos fueron bloqueados bajo este cap, se leyó un miedo ilimitado en sus caras. Se acabó. Estamos condenados. El problema era que ellos mismos no sabían cómo resistir ante tal ataque, porque la mayoría de sus defensas se usaron contra el desastroso rugido de agua. Se acerca un rayo. Miaosa gritó. Un destello de estos rayos fue suficiente para comprender cuán peligrosos eran, aunque no estaba claro cuántas veces fueron más fuertes que un ataque eléctrico normal. Eidi, usa el elemento del caos, Zaomanian, necesito que liberes la magia de la tierra, cuánto tiempo aguantas, cuánto tiempo aguantas, todos los demás, saca todos tus artilugios protectores que sólo tienes. Al menos deberíamos debilitar el efecto de estos rayos, dijo MoFan. ¿Cuál es el punto entonces? En cualquier caso, debilítese, y en este caso ciertamente no podemos evitar la muerte, dijo Sai. Si no quieres morir aquí, entonces haz lo que te digo. Gritó MoFan. El resto inmediatamente siguió sus palabras, no había mucha elección, así que tuve que obedecer a MoFan. El chico frunció el ceño y activó su mano trueno silencioso. Este chible permite concentrar toda la energía elemental del rayo sobre sí mismo, sin embargo, la mano del trueno silencioso no puede protegerse, lo usó para proteger a los demás. La magia del más alto nivel del castigo del rayo en sí misma es muy aterradora, por lo que este ataque se fortaleció aún más, lo que indicaba que esta momia estaba claramente son magos muy experimentados, de modo que Van y otros como ella ni siquiera caben en las suelas. MoFan comenzó a atraer toda la energía de este elemento sobre sí mismo, ya que su cuerpo es mucho más resistente a tales ataques, y si todos los demás bajo tales golpes pueden convertirse en pollos fritos, la demonización lo apoya desde el interior. Por supuesto, no podía atraer completamente toda la magia del nivel más alto del enemigo, pero podía debilitar notablemente su efecto sobre el resto. Un torbellino de caos. Edie invirtió toda su fuerza en este tema de la magia. Edie conoce el poder de su magia, pero incluso ella no sabía si su embudo de caos podría absorber la energía de un hechizo tan poderoso. Mientras tanto, Zhao Manian activó todos los elementos defensivos que tenía, incluso el anillo veneciano. Su magia de la tierra una vez pasó por el proceso de alabar el sello del alma, también fue significativamente mejorada por el sello del tótem de la tortuga, con el que Zhao Manian estaba espiritualmente conectado, por lo que su magia de este elemento ya podía resistir atacar a las criaturas comandante de nivel. Al principio, usó esta magia contra un hechizo de agua de nivel superior, por lo que ahora usarla de nuevo fue mucho más difícil, es bueno que el elemento de la tierra pueda restringir las descargas eléctricas, de lo contrario Zhao Manian lo haría definitivamente no podría aguantar mucho tiempo. Miaoshi también tiene una magia defensiva excepcional. Era inútil recurrir a tus muertos vivientes en una situación así, ya que todos los muertos vivientes no sobrevivirían ni siquiera unos segundos de tal ataque eléctrico. Barrera de diamantes. Miaoshi activó la defensa. Cristales brillantes uno tras otro aparecieron alrededor de los muchachos, fusionándose en una única defensa que los protegió por todos lados. Como resultado, estos cristales parecían haberse convertido en un enorme diamante, dentro del cual había jóvenes magos. Sarcófago de hielo. Llegó el turno de Mubai para liberar su magia. Recurrió al hechizo del sarcófago de hielo, que formó otra defensa adicional a su alrededor. Ya estamos agotados energéticamente, pero aún no podemos resistir la magia del más alto nivel, dijo Miaosa. Su defensa parecía muy fuerte, pero el rayo del enemigo era aterrador. Déjame el resto a mí. Dijo Moffan. La magia de Eidi no fue particularmente efectiva contra estos rayos. Capítulo 1584. Derrota al consejero de la momia. Después de las palabras de Miaosa, las grietas ya corrían a través de su protección de diamante, Moffan. El cuerpo interno de Eidi tembló, la sensación de acercarse a la muerte se acumuló hasta su garganta. Todo para mí. Moffan agitó una mano de truenos silenciosos, y una enorme mano eléctrica, como si hiciera eco de sus movimientos, se acercó a los muchachos y los acercó a Moffan. Se suponía que un rayo en ese momento golpearía a Eidi y Miaosi, pero Moffan logró tomar todo el poder del golpe sobre sí mismo y sobre su mano de trueno silencioso. La resistencia de Moffan a los rayos, etc. Muy alto, pero la presencia de una semilla espiritual especial de este elemento mejora significativamente esta característica. La semilla del kirán de tirana realmente ayudó al mago en un momento tan difícil, y la pulsante demonización en su sangre aumentó su resistencia aún más. Con el nivel más alto del castigo de un rayo, Moffan se encontró por primera vez cerca del lago Siu, cuando todo un grupo de magos atacó a la serpiente tótem debilitada con un circuito eléctrico. Al ver cómo los rayos perforaron el cuerpo negro del tótem al mismo tiempo, Moffan cayó en un horror indescriptible, los vasos sanguíneos podrían explotar por descargas eléctricas, y aunque no se sabía qué parte de la energía eléctrica tomó Moffan sobre sí mismo, según las sensaciones, podría decir que literalmente se dirigió a los huesos. Moffan. Gritó Lady. Estaba muy asustada, estaba asustada por una muerte tan inminente, cuyo presentimiento se vio agravado por la cara dolorosa de Moffan. Pronto terminará. Solo un poco más. Sé paciente, Moffan. Dijo Sao Manian. El relámpago de cara disminuyó gradualmente, Moffan parecía un espantapájaros electrificado. La piel de su cuerpo estalló, revelando huesos blancos, la fuerza de este hechizo es simplemente abrumadora, pero después de que la mayoría del joven mago se hizo cargo, su efecto se debilitó significativamente. Al observar cómo las descargas eléctricas disminuían lentamente, era difícil creer que Moffan sobreviviera después de experimentar esto. Sí, él solo una bestia. Exclamó Miaosa. Lady lo miraba con la mandíbula caída, ya que en algún momento ya había comenzado a rodar su triste discurso en su cabeza para su funeral. Maldita sea, fósil egipcio. Ahora prueba mi rayo. Rugió Moffan, formando sus descargas eléctricas. Extendió su mano hacia adelante, y un rayo apareció de cada ledo de su palma, formando las garras con las que agarró a esta momia asesora. Traqueteo él sostuvo al enemigo con su mano eléctrica, poniendo todo su poder interno en esta confrontación. ¿Cómo supo la momia que esta pequeña no solo sobreviviría después de su magia de más alto nivel, sino que también absorbería su energía eléctrica y comenzaría a salpicarse contra ella misma? ¿Por qué estás congelado? ¿No vas a acabar con este asesor? Más rápido, ayuda. Gritó Moffan a los demás. Solo que ahora los muchachos comenzaron a recuperar el sentido, sin embargo, todavía no podían imaginar cómo podría soportar tales cosas. Todos entendieron que si el enemigo vuelve a liberar la magia de más alto nivel, entonces todos permanecerán enterrados en esta cámara de la tumba. Magia de diferentes tipos voló hacia la momia, para no darle la más mínima oportunidad de atacar de nuevo. De repente, una araña que colgaba del techo dejó escapar un chillido. Comenzó a ayudar allí, tan pronto como vio cómo la gente atacaba a su amo. Ina. Sin embargo, de inmediato quedó claro que esta araña claramente no es un caballo de guerra y ciertamente no podrá resistir a un grupo completo de magos. Nadie ni siquiera le prestaron atención, continúan atacando a la momia. Corte caótico. Heidi terminó de lanzar magia de caos de alto nivel. Agitó la mano y apareció un espacio en el aire de inmediato. Este espacio es un espacio que hace que todo lo que pasa a través de él desaparezca. La hechicera dirigió esta brecha directamente hacia el esternón de la momia. El antebrazo izquierdo y la parte izquierda del esternón fueron absorbidos inmediatamente en este espacio. Genial. Admiraba a Mubai. Habiendo dicho esto, también lanzó su magia. Los copos de nieve volaron hacia la momia del asesor, convirtiéndose en verdaderas cuchillas de hielo que cortaron al enemigo. El odio brilló en los ojos de la momia. ¿De dónde vino? Saber que un grupo de personas pequeñas se adaptará a ella de esa manera. Muere. El cuerpo de Mufan ya estaba cubierto de llamas, y ya brillaba detrás de él. Había una llama en ambas manos del mago, era tan fuerte que incluso el agua bajo sus pies comenzó a hervir y evaporarse. Primero hubo una llama precios constantes abismo en medio de los cuales la silueta aparecía entonces, a punto ahora en el aire. Era un dragón de fuego. Subiendo, el dragón asustó a la araña colgante para que retrocediera con miedo. El cuerpo del dragón de fuego continuó calentándose, aumentando la temperatura en la habitación. Al final, incluso el cuerpo de una antigua momia de larga data no pudo soportarlo. El fuego se apoderó del cuerpo de la momia, quemando los restos de la carne que permaneció bajo las vendas blancas durante tantos años. Como resultado, la llama quemó todo, dejando solo los huesos blancos del difunto. Silbato la llama cubrió casi todo el espacio, haciendo que toda el agua se evaporara literalmente, convirtiéndose en una nube blanca. La momia asesora ahora estaba muerta, y su alma enorme y poderosa fue inmediatamente a la mascota de Mofan. Dijo que ahora aprendió una lección, no se atrevió a decir una palabra a Mofan. El alma de una criatura al nivel de un comandante tiene una calificación extremadamente alta. El oscuro talismán la consumió con gran placer. Se convirtió en la primera alma del comandante, a quien, se podría decir, Mofan mató con sus propias manos. ¿Nosotros, realmente pudimos matar a un monstruo al nivel de un comandante? Mi Aoshi no creía sus propias palabras. General, incluso los magos de alto nivel temen a estas criaturas. Fue extremadamente difícil, pero sí, lo hicimos, dijo Mubai. Mofan, este ataque eléctrico fue simplemente horrible. Nunca hubiéramos logrado sobrevivir en semejante confrontación. Dijo Sao Manian. Si esta momia usara otro tipo de magia, inevitablemente terminaríamos, las comisuras de la boca de Mofan se estremecieron involuntariamente. Esta victoria en sí misma ya es un indicador de gran poder. Exclamó Eidi. No me alegraría en tu lugar tan temprano, objetó Shifuifu. Según el mapa antiguo, esta momia es la más débil de los asesores del faraón. Si ya estamos tan agotados ahora, ¿qué sucederá después? La fuerza de esta momia era tan poderosa que los muchachos ni siquiera querían pensar en otros obstáculos. Hicimos todo lo que pudimos. No podemos dar el siguiente paso, dijo Miaos. ¿Quiere decir que ahora tenemos que buscar una salida? Preguntó Sao Manian. No sé el camino a la salida, respondió Shifuifu. Shifuifu, ¿estás seguro de que esta criatura es la más débil en nuestro camino? Pidió Mofan para asegurarse. 100%. La posición de este asesor ni siquiera se puede comparar con la posición de ese monstruo que está esperando en la cámara funeraria con un escorpión, Shifuifu cambió su rostro. Él mismo pensó que estas criaturas no eran tan fuertes, sin embargo aparentemente, pasaron demasiado tiempo en sus sarcófagos y lograron aumentar indescriptiblemente. ¿Quién podría haber predicho que la victoria sobre el asesor de momias privaría a los chicos de cualquier deseo de seguir adelante, recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 1585. A cada uno lo suyo. El agua restante comenzó a extenderse en dos direcciones, fluyendo hacia dos puertas. No estaba claro si el agua drenó a otra cámara funeraria o en algún otro lugar, pero fluyó precisamente en estas dos direcciones, y tal comportamiento comenzó sólo después de la muerte de la momia asesora. Tan pronto como el agua retrocedió por completo, estas puertas aparecieron a los ojos de los magos. Shifuifu sabía a qué puerta ir, sin embargo, a juzgar por la mirada de sus compañeros de equipo, no sabía qué hacer a continuación. Primero necesitas descansar. Recuperemos un poco, y luego demos el siguiente paso, dijo Motham, exhausto. No es fácil transferir un ataque de relámpagos de este tipo, y tampoco ocultará sus consecuencias. En ese momento, el joven mago sintió como si hubiera sido aplastado por una enorme carcasa de una criatura del nivel del comandante en jefe. Todos se sentaron en el suelo y comenzaron a curar sus heridas con medicinas. Su mayor error en este viaje a la pirámide fue la falta de un mago del elemento curativo. Si él estaba en el equipo, entonces los muchachos podrían recuperarse mucho más rápido, pero con la medicación sola les tomará al menos tres, cuatro días sanar. Motham fue superior en recuperación, entonces como la demonización ayudó mucho aquí, acelerando el proceso de curación. No te olvides de la medicina de Xinxia, así que después de solo medio día el mago volvió a estar en servicio. Abrió los ojos para descubrir que el resto de los chicos estaban dormidos. Sin embargo, resultó que la siesta era un proceso de cultivo profundo. Tal cultivo en un estado somnoliento contribuye a una restauración más rápida de los poderes físicos y mágicos, y también mejora el efecto de las drogas tomadas. En apariencia, parecía que todo el mundo estaba durmiendo, ya que nadie decía nada. Pero aún estabas lejos de ser un simple mago, llegó la voz de Mubai dirigida a Motham. ¿Por qué no te estás recuperando? Preguntó. No estoy herido, dijo Mubai. HMM, es aburrido esperar hasta que todos descansen, dijo Motham. ¿Qué crees que vale la pena explorar esta araña colgante? Mubai apareció. Su habilidad de lucha era prácticamente insignificante, por lo que los magos ni siquiera le daban mucha importancia, no permitían la idea de que querría vengar a su maestro. Una araña ordinaria, nada especial. ¿Qué hay para considerar? Dijo Motham. Shizuifu no dijo antes que el nivel de todas las criaturas en esta pirámide es muy fuerte. Algunas criaturas del nivel de un sirviente aquí suman decenas de miles, y todas ellas sirven a sus superiores, recordó Mubai. Los sirvientes fueron enterrados con ellos, ¿no era común? Dijo Motham. Entonces deben conocer su lugar, ¿por qué deberían atacar a los vivos? ¿Y por qué razón destruyen a los no muertos que son más bajos que ellos en el nivel? Dijo Mubai. Esta es la esencia de todos los muertos vivientes, para que maten, es lo mismo que para nosotros, por así decirlo, la condición principal para la supervivencia, este es el caso de nuestros muertos vivientes Xi'an, con el egipcio todo puede ser diferente. Habiendo visto su jerarquía en la pirámide, podemos concluir que los gobernantes de estos muertos vivientes no necesitan comenzar guerras así, dijo Mubai. Motham, al escuchar el análisis de Mubai, realmente vio durante sus pensamientos son lógicos. Los objetivos de los muertos vivientes egipcios no eran tan claros como los objetivos de los muertos vivientes chinos. También viste este caldero con almas. Las almas se acumulan en la pirámide, donde aún se someten a un procesamiento adicional, dijo Mubai. Sí, esta pirámide es realmente como una gran planta. Hay muchas calderas como la que vimos en esta pirámide, dijo Motham. El proceso de matar almas nunca debe terminar, la única forma de mantener el nivel de energía mortal, que respira a los muertos vivientes. Cuanto más densa es esta energía, más poderosos y resistentes son los no muertos, y no fortalecer la circulación de esta energía es una de las condiciones para mantener a los guerreros y las momias del más allá. Dijo Mubai. A los guerreros y las momias del más allá. Dijo Mubai. Encontró un capítulo o texto faltante, infórmelo en los comentarios, puedes mejorar el texto con el editor. Quiere decir que esta es la principal fuerza impulsora dentro de la propia pirámide y también se distribuye de acuerdo con su jerarquía. Motham solo ahora se dio cuenta de lo que Mubai estaba pensando. Fue en este momento que Motham apreció la mentalidad extraordinaria de este chico del té. Sí. Un muerto viviente superior recibe el aliento de muerte más selectivo y denso, por así decirlo, toda la energía, por esta razón sus cuerpos no pueden descomponerse por completo durante milenios. Están constantemente amplificados y reciben este alimento, dijo Mubai. Y esta es la razón principal por la que están comenzando una guerra, Motham amaneció. Cuantas más personas, más víctimas potenciales para los muertos vivientes, más tiempo estos muertos vivientes pueden existir. Malditos faraones. Shizuifud dijo que las momias son alimentadas a la funeraria cámaras en canales especiales, pero verifiqué todo y no encontré ninguna tubería, agregó Mubai. Quizás este es algún tipo de mecanismo, respondió Motham. Sin embargo, esta es una estructura antigua, y tales mecanismos no pueden pasar desapercibidos. Las pirámides se construyeron de acuerdo con reglas específicas. Una vez estudié arquitectura y puedo decir con confianza que en estas enormes criptas, cámaras funerarias, tumbas, absolutamente no hay tuberías, dijo Mubai con voz confiada. Eres mucho ya sabes, cada vez que trato de aprender algo nuevo que me puede ayudar a mejorar el proceso de mi cultivo. ¿Pero cómo llegaste? ¿Antes de la ciencia de la hierba? Preguntó Motham. La cara de Mubai ha cambiado radicalmente. Bien, bromeando, vi que más tienes allí, Motham se echó a reír. Creo que algo está mal con esta araña. Su nivel no es bajo, pero es muy cobarde, ya que solo se escuchó un chillido de él. ¿Por qué la mamá asesora debe alimentar a una araña así? Además, esta tumba está diseñada solo para una persona muerta, ¿para qué una araña podría ser útil? Sonó la voz de Mubai. ¿Quieres decir, los ojos de Motham brillaron? Así es, Mubai asintió. Afijet, hemos revelado un gran secreto, y, tal vez, podamos usarlo a nuestro favor, sonrió Mubai. ¿Útil? ¿Qué desastre está sucediendo en este mundo? Las serpientes se aparearon con personas, y resultaron ser mitad serpientes, mitad humanos, pero ¿cómo, cómo podría un hombre con una araña? Mubai realmente no prestó atención a las palabras de Motham, solo a través de algunos en ese momento las comisuras de sus labios se arrastraron hacia abajo, Motham, por favor, deja de detener tus pensamientos sucios en todas partes. ¿Quién te dijo que esta araña estaba aquí para alegrar la soledad de la momia asesora? Puse la situación en la pirámide en sus estantes y les hice una pregunta legítima, ¿por qué las momias tendrían una araña en su tumba, y solo podrían llegar a tal conclusión? Tu cabeza definitivamente no está bien. Dijo Mubai. Solo bromeaba, solo bromeaba. ¿No puedo entender tus pensamientos? Entonces, ¿qué le pasa a la araña? Un, mi cerebro sufrió un ataque de rayo, mejor explícame todo. Esta araña es el canal de entrega de la esencia que da vida. Gritó Mubai. Sí, entiendo, entiendo, solo quítate las cuchillas de hielo. El asesor de momia solo pudo respirar y desarrollarse gracias a esta araña, respondió Motham con severidad. Solo los generales pueden usar ese recurso, dijo Mubai. Pero Shizuif no dijo que la araña estaba indicada en el mapa, y es un símbolo de esta cámara funeraria en particular. Quizás este no sea un canal de poder en absoluto. Su investigación en su mayor parte también se basa en conjeturas. Mubai, creo que te estás acercando al verdadero camino. Motham le dio unas palmaditas en el hombro al tipo como si alabara a su propio hijo. Tienes una vasija para recoger almas muertas. Puedes absorber el alma de esta araña, y tomaré sus entrañas, supongo que puedo hacer algún tipo de instrumento mágico del universo, dijo Mubai. Vamos. Entonces cada uno tiene el suyo. Capítulo 1586. Jefe Lobo. Motham tenía una herramienta mágica de cultivo, por lo que no estaba muy interesado en la herramienta mágica del universo de la que hablaba Mubai. Pero para un mago como Mubai que cultivó incansablemente, la herramienta mágica del universo seguramente podría convertir su galaxia en un universo entero. La herramienta mágica del universo es algo indispensable para los magos de alto nivel. Los ayuda a avanzar rápidamente en la cultivación. No sorprende que Mubai haya examinado tan cuidadosamente la pirámide. La araña de cabeza dorada no era lo suficientemente fuerte, y después de que Motham lo encadenó con puntas de sombra, decidió darse por vencido. Pero pronto Motham notó que el vientre de la araña era muy grande, como si estuviera lleno de algo. Mubai, mira, qué enorme barriga tiene esta araña. Dijo Motham con alegría. Mucho de eso se explica por la lógica, dijo Mubai. Los eventos que no tenían justificación no podían ocurrir en esta misteriosa pirámide. The Dark Talisman, prepárate para la cena. Dijo Motham. Motham rasgó sin ceremonias el vientre de una araña de cabeza dorada, no sentía lástima por él. Después de todo, ¿a cuántas personas vivas mató esta araña para tomar su esencia espiritual? La araña de cabeza dorada no resistió en absoluto, vivió aquí solo porque suministró a la esencia espíritus malignos del más alto nivel, pero ahora sus sostenedores de pan estaban muertos, así que no había razón para que continuara viviendo. La esencia espiritual limpiada en el estómago de la araña ya no era un montón de energía sucia. En pureza, no era en absoluto inferior a la esencia espiritual. La esencia espiritual es la mejor fuente de energía, no es sorprendente que las momias locales realmente la necesitaran. Motham y Mubai tuvieron suerte, la araña de cabeza dorada quería renunciar a todos los poderes espirituales acumulados de la momia, pero fue asesinada y todavía había un tesoro en el estómago de la araña. La esencia espiritual fue absorbida por un talismán oscuro con un poder loco, las entidades espirituales reunidas por Motham se iluminaron con un nuevo resplandor brillante. Habiendo obtenido algo de side, Motham es bueno para Asia almas. Y el talismán oscuro tenía hambre todo el tiempo, como un niño pequeño que pide leche materna. 79 seres espirituales del nivel de líder de una manada, 8 esencias espirituales del nivel del comandante en jefe, jaja, si, crearé un ejército entero. Gritó Motham con alegría. 8 seres espirituales del nivel de comandante en jefe. ¿Qué significa esto? Esto significa que Motham puede convocar a 8 bestias de guerra del nivel de comandante en jefe al mismo tiempo. Si un mago de nivel superior es atacado 8 criaturas del nivel del comandante en jefe, entonces morirá en una batalla desigual. Por supuesto, 8 animales del nivel del comandante en jefe no son rivales de un monstruo del nivel de un comandante pero unidos, podrán contener a la criatura del nivel de un comandante durante bastante tiempo. Lo más importante es que con estas 8 bestias el ejército de Motham ahora constaba de 190 lobos. Si 190 lobos feroces blancos y lobos blanco, azules se inundan desde el espacio de reclutamiento, entonces la carretera de la gran ciudad a la gran ciudad se llenará inmediatamente con ellos, ni siquiera quedará una brecha en el espacio. Si Motham tuviera un ejército así cuando se reuniera con los militares de Canmar y Sash, estos bastardos pedirían misericordia de rodillas. Oye, viejo, tengo que decirte bien noticias, Motham se comunicó mentalmente con un lobo blanco volando. No fue difícil comunicarse con los animales del espacio de reclutamiento de Motham, y cuando acumuló una cantidad suficiente de fuerza mental, pudo deambular a su manera. El espacio de reclutamiento y observe a las bestias. Un lobo volador blanco vivía en una cueva en el espacio de reclutamiento de Motham. Al principio, cuando era un lobo oscuro, vagaba sin una residencia específica. Y muy a menudo ingresó a territorios extranjeros, por lo que fue muy golpeado. Y cuando Motham lo llamaba, a menudo venía herido. Esta es una falta de espacio de reclutamiento, si la bestia era débil, entonces había una alta probabilidad de que muriera en el espacio mismo. Entonces se podría decir que los poderes del mago se desperdiciaron. Pero el animal contratado no podría morir tan fácilmente. Las bestias de la ola de tiro tampoco aparecen de la nada, viven en el espacio de la llamada. Blanco ferroz los lobos estaban bien subordinados, por lo que era muy conveniente para Motham colocar un lobo blanco sobre ellos, obedecían todas sus órdenes. Después de que Motham estampara a los lobos feroces blancos, se convirtieron en parte de su ola de tiro. Si a Motham no le gustaba su bestia de tiro, podría enviarlo de regreso al continente para innecesario y si le gustó, entonces el mago dejó un sello, y la bestia continuó trabajando para él. Motham seleccionó una bandada entera de lobos blancos. Cada vez que obtiene un alma nueva, Motham selecciona un nuevo lobo entre los vagabundos, los estampa y los envía a una amigable familia de lobos que vive en la cueva. El lobo blanco solía ser un vagabundo, solitario. Guerrero cada día no era como otro, pero con Motham su vida se calmó, la fuerza de la bestia estaba en constante crecimiento. Por lo tanto, el lobo errante decidió convertirse en un animal de tiro al unirse a una gran familia. Además, se desarrolló un fuerte sentido de confianza entre la bestia de tiro y el mago. Oh el lobo blanco tenía una cara adormilada, mientras luchaba con perros infernales de tres cabezas, recibió muchas heridas y estaba lo suficientemente cansado. Antes de que tuviera tiempo de descansar, el lobo fue convocado nuevamente por su maestro, por lo que su rostro estaba disgustado. Levántate, anímate. Eres el comandante de todo un ejército de lobos. Ve rápidamente a la cueva y trae mis noticias a los recién llegados. No quiero perder la cara. Motham instruyó al lobo. Ah, el lobo blanco parecía como si no entendiera eso de ellos lo exigen. Levantó la cabeza, mirando el cielo oscuro del espacio de reclutamiento. Y estaba la cara borrosa de Motham, como si hubiera una conexión entre el jefe. Un subordinado y Motham llamó al lobo desde el video en su oficina. Tú, ese cerdo, ¿no entendiste nada? Era necesario escuchar bien. Motham enojado. Un lobo volador blanco miró a su alrededor, sintiendo que estaba demasiado tranquilo cerca. La bestia contempló la montaña que estaba enfrente. Había un lobo blanco en la montaña que parecía muy cauteloso, se acercó lentamente al lobo blanco. A un lobo blanco volando auló, como si preguntara qué necesitaba a este lobo desconocido. A el lobo blanco era más bajo que el lobo blanco. El sello de su cuerpo se iluminó, lo que significaba que era un lobo recién llegado en el espacio de reclutamiento de Motham. Solo ahora el lobo blanco se dio cuenta de que quería que Motham le dijera que uno nuevo apareció entre ellos. Pero primero, el lobo miró cuidadosamente a su alrededor y alisqueó al recién llegado, haciéndole saber que tenía que trabajar bien para vivir bien. El lobo blanco decidió regresar a la cueva, pensó lo que sucedió. Algo especial, ya que Motham necesitaba a otro guerrero. Ahora necesitaba informar a los lobos feroces blancos sobre el nuevo. ¿Por qué Motham lo convirtió en un jefe lobo? Pero el lobo blanco no podía ni imaginarse que Motham enviaría no un nuevo lobo, sino un rebaño entero. Las siluetas de lobos descendieron de la montaña uno por uno, su cabello bailaba en el viento, lo que les dio una ferocidad especial. El lobo blanco estaba asustado, pero pronto sus hermanos llegaron a tiempo para expulsar a los enemigos. Antes de que comenzara la batalla, el lobo blanco decidió comprobar a los recién llegados y se dio cuenta de que todos habían firmado un contrato con Motham. Ya había cien lobos en la cueva, y ahora el número ha aumentado en otra mitad. El lobo volador blanco ni siquiera podía imaginar que tendría tantos camaradas. Ja, ja, loco, viejo. Los recién llegados son muy tercos por naturaleza, enséñales adecuadamente. Por cierto, esta es solo la primera parte. Dijo Motham alegremente, viendo la cara sorprendida de un lobo blanco volando. A el lobo no entendió lo que estaba sucediendo, pero estaba muy contento de que ahora tuviera aún más hermanos. Ahora vivirán más felices en su cueva. Tengo ocho entidades espirituales más del nivel de comandante en jefe. Ahora solo estoy seleccionando a los lobos más poderosos y sobresalientes cuando elijo, te informaré, dijo Motham al lobo blanco. Los animales de tiro fueron cuidadosamente seleccionados por el mago, Motham gastó mucho tiempo. Capítulo 1587. La medusa de Gogón, parte 1, o el lobo huyó alegremente cuando escuchó sobre las esencias espirituales del nivel del comandante en jefe. ¿De qué estás contento? Las entidades espirituales no son para ti. Maldijo al lobo Motham. A el lobo dijo algo ofendido a Motham, que el mago no entendió. Pequeño Jeter, traduce lo que el tío lobo me dijo, preguntó el captador Motham. En el lenguaje del lobo, tratando de transmitir el significado de lo que el lobo le dijo a Motham. Motham entendió lo que quería decir, aunque no de oído, sino a nivel del alma, porque el etéreo era su espiritual. Un ser contraído. Wolf dijo que los seres espirituales del nivel de comandante en jefe se puede mover hacia adelante feroces lobos blancos, preguntó Motham. Guau. La ardiente Eterca sacudió la cabeza con todas sus fuerzas. Ah. El lobo blanco se alegraba de que el dueño finalmente lo entendiera. Hay sentido común en sus palabras, el poder ganado en diferentes circunstancias se distribuye de manera desigual entre los lobos, sucede confusión, Motham asintió con la cabeza. Los lobos feroces blancos obedecieron obedientemente todas las órdenes y, además, trabajaron duro por Motham durante mucho tiempo. Ya estaban todos al nivel del líder del rebaño, hasta el nivel del comandante en jefe. Es mejor dejarlos avanzar, entonces su tasa de éxito será cien de cien por ciento. Bien, viejo. Elige los mejores lobos en tu opinión, y los avanzaré al nivel de comandante en jefe. Dijo Motham. A Motham le gustaban los lobos feroces blancos, así que tenías que darles la oportunidad de desarrollarse. Promoviendo el nivel de los animales con entidades espirituales, el número de criaturas no aumentó. Por lo tanto, Motham perdió ocho nuevos lobos, pero en un paquete de ciento noventa, ocho no serían notables. Y si tienes en cuenta que los mejores lobos serán promovidos al nivel de comandante en jefe, entonces no habrá ninguna pérdida en absoluto. Tantos animales Motham notó que los lobos blancos recién llegados no entraron en la cueva, porque ya no había espacio para ellos. Se quedaron más allá de sus fronteras, salpicando la tierra con sus cuerpos. Ah. Ah. ¿Cómo podría el lobo blanco saber que aparecerían tantos camaradas a la vez? Entonces, no te llamaré por un tiempo, será mejor que vayas a la montaña y te encuentres otro lugar de residencia. Y luego, una bandada tan grande para vivir en una pequeña cueva no tiene autoridad, Motham le dio nuevas órdenes al lobo. Después de escuchar estas palabras, el lobo volvió a estar encantado. El lobo volador blanco pensó que las cómodas y ricas tierras de la montaña estaban ocupadas por otros animales, pero si el dueño decía que fuera allí, entonces sería así, el ejército de lobos ya ha alcanzado casi doscientos animales, y ahora la montaña, que solía parecer fuera de su alcance, podría fácilmente ser apropiada para sí misma. El lobo comenzó a soñar que pronto podría escalar la cima de la montaña, más cerca de la luna y aullidos para que todos en el área sean escuchados. Su valiente voz alcanzará a todas las lobas de la zona que tendrán miedo y querrán un lobo blanco volador. Y la imagen, en la que el lobo oscuro yacía debajo de la montaña, cubierta de herida será olvidada, como una pesadilla. Hubo muy tranquilo uno de los mados, tosió y el sonido resonó durante un largo tiempo en el espacio. Zao Man Nian abrió los ojos, examinando todo a su alrededor, una expresión de depresión apareció en su rostro. ¿Por qué no se despertó en una cama cálida y suave, abrazando a una belleza cercana, sino en esta maldita cripta? Zao Man Nian se levantó, caminó un par de vueltas para estirar sus músculos, su cuerpo ya se ha recuperado. El mago miró el lugar donde estaba Mo Fan. Pero su amigo no lo cultivó, sino que hizo algo con atención, a la luz del elemento de apelación. Mo Fan, ¿qué estás haciendo? Preguntó Zao Man Nian confundido. Estoy reforzando mis animales de tiro, respondió el mago. ¿El pequeño hetero ahora estará al nivel de un comandante? Preguntó Zao Man Nian con sorpresa. No, respondió Mo Fan. Ah, entonces es un lobo blanco. Pero otros magos no solo desperdician sus almas en animales de tiro, dijo Zao Man Nian. Nuevamente, no, estoy fortaleciendo a los animales de la ola de tiro, explicó brevemente Mo Fan. ¿Qué? Zao Man Nian miró fijamente a Mo Fan. ¿No has visto a mis lobos feroces blancos? Estoy fortaleciendo su poder, respondió Mo Fan. Mo Fan, ¿tienes aserrín en tu cabeza o qué? ¿Has perdido la cabeza por completo? Preguntó Zao Man Nian, no. Ve, bueno, estás claramente loco. Las esencias espirituales del nivel del comandante en jefe son muy valoradas, y usted decidió desperdiciarlas en el fortalecimiento de los animales que viven en otra dimensión. Gritó Zao Man Nian. Del grito de Zao Man Nian los demás se despertaron, y entre ellos estaba Sight, quien escuchó la conversación de los dos magos. Un imbécil. Morón. Te mataré, maldito. Dijo explotado. Los seres espirituales que reunió con tanta diligencia se gastarán en promover los animales de tiro. Jin. Una pequeña Eterka se subió a la cabeza de Mo Fan, pero cuando vio al feroz Zai, inmediatamente bajó las escaleras y comenzó a estallar con una llama brillante. En un instante, el pequeño Getty se convirtió en una verdadera reina de fuego. El fuego se encendió cada vez más, los contornos de la mujer se volvieron más duros. Getty se interpuso entre Zai y Mo Fan, la fuerza de fuego llegó a Zai, quien ahora no se atrevió a acercarse, No tengo otra opción, de lo contrario no podemos sobrevivir, dijo Mo Fan. Eres un desperdicio, no gasto tanto. Se rió Zau Manian. ¿Están todos bien descansados? Preguntó Mo Fan. Ocho entidades espirituales del nivel del comandante en jefe Mo Fan presentaron a los lobos feroces blancos, él creía que su avance a un nivel superior sería solo cuestión de tiempo. Por lo tanto, era necesario hacer un pequeño esfuerzo, gastar almas y energía mágica, para no perder en la próxima batalla. Territorios en el espacio de reclutamiento. La montaña esperará, primero fue necesario terminar el trabajo en esta maldita pirámide. Descansamos bien, pero solo nos atrevemos a ir más lejos, dijo Mia Osi. Todavía no podemos encontrar el camino de regreso, así que tendremos que seguir adelante, dijo Mo Fan. Vamos, tal vez nuestro próximo camino no sea tan aterrador. Quien sabe, tal vez pueda resolver los secretos de la próxima cripta, dijo Shizuif. Como resultado, había cuatro puertas, a juzgar por lo que dijo Shizuif, los magos entraron en otra cripta de la momia. Este pasaje fue lo suficientemente largo, aproximadamente media hora más tarde apareció una cripta frente a los magos. La nueva cripta era similar a las anteriores, solo que había muchos dibujos antiguos en las paredes, inscripciones en el idioma de las serpientes y el idioma de los escorpiones. Si mirabas más de cerca, incluso podías entender el significado de lo que estaba escrito, pero si mirabas desde lejos, parecía que todas las paredes estaban cubiertas de piel de serpiente y conchas de escorpión. Extraño, no hay sarcófago, eeeh. Zahomanian levantó la cabeza, casi cayéndose. Solo el hombre estaba listo para encontrar un agujero en el piso. Pero lo más es interesante que las paredes del pozo también estuvieran cubiertas con inscripciones en el lenguaje de serpientes y escorpiones, por lo que sería difícil notar que el azulejo en el piso se hundió en el fondo, formando un agujero. Mirando hacia abajo, fue posible solo ver oscuridad impenetrable. ¿Alguien ve el sarcófago debajo? Preguntó Miaosa. No, pero algo se agita allí, dijo Eidi. Es como las algas, dijo Mubai. ¿No crees que alguien se nos acerca lentamente? Preguntó Mofan. Los magos observaron cuidadosamente en la oscuridad impenetrable, a algo conmovedor. Pero pronto descubrieron que no se trataba de algas, sino de serpientes azules. Los cuerpos de las serpientes se movían constantemente, como las algas bajo el agua. Se veía realmente horrible. Desde tal punto de vista, el cabello se erizó. Pero los magos vieron algo más terrible. Había una enorme cabeza debajo del rebaño de serpientes. Las serpientes retorcidas servían de pelo para la cabeza, se movían constantemente. Huele a gente viva. La criatura levantó lentamente su enorme cabeza, un par de ojos de serpiente depredadora miraban a las personas en la cripta. Con magos, con miedo, el alma voló a los talones. Capítulo 1588 La medusa gorgona, parte 2 Esta cabeza con pelo de serpiente apareció lentamente en la oscuridad, después de lo cual la carcasa de escorpión rojo oscuro de la gorgona también apareció a los ojos de los magos. Mi madre. Gritó Miaosa, retrocediendo. El resto de los magos también estaban asustados. Aunque esperaban que al menos el comandante poseyera estas cámaras, no pensaron en ver a la medusa gorgona en forma de escorpión aquí. Esta gorgona pertenece a uno de los comandantes más fuertes, y mata a algunos 7, 8 magos no serán difíciles para ella. Puede haber una gran diferencia entre dos criaturas del nivel de comandante, y esta gorgona pertenece a los cabecillas, porque cambian y lideran la batalla en el campo de batalla. ¿Qué hacer, qué hacer? ¿Tal vez mejor nos suicidamos? Pensamientos diferentes pululaban en la cabeza de Zaomanian. Shizuizu. ¿De dónde vino la gorgona en la tumba? Debería haber momias aquí mismo. Estamos condenados. Dijo gruñendo. ¿Cómo podría saberlo? También estoy decepcionado y asustado. Respondió. Los chicos se retiraron a toda prisa a la entrada por la que entraron aquí. Luchar contra una gorgona de este nivel no era una opción, tampoco quería suicidarme, regresar a la tumba anterior parecía la mejor salida. Sin embargo, en ese momento medusa gorgona avanzó bruscamente, mirándola cuidadosamente. Invitados. Ten cuidado. Eidi sintió una energía extraña y se apresuró a advertir a los demás, pero no tuvo tiempo de terminar, ya que fue cubierta inmediatamente por una sustancia gris. El cuerpo de la niña se convirtió en una estatua. Ni siquiera tuvo tiempo de decir algunas palabras, para no resistir. Al ver lo que le sucedió a Eidi, Miaoshi se apresuró a activar sus artefactos defensivos, de los cuales tuvo suficiente, y todos ellos fueron mucho más geniales. Quezao Manian. Sin embargo, Miaosa ni siquiera tuvo tiempo de sintonizar, ya que los ojos de la gorgona se posaron en ella, y ella también se convirtió en piedra. La petrificación se extiende literalmente sobre el cuerpo. En el caso de la magia gorgona, solo una mirada es suficiente para que la víctima se convierta inmediatamente en piedra. Para Medusa gorgona con serpientes en lugar de pelo, incluso un mago de alto nivel no es un rival, por no decir nada sobre un grupo de jóvenes magos que no han alcanzado este nivel. Era demasiado perezosa para tratar con cada uno de ellos, por lo que solo brillaba con sus propios ojos, lo que mostraba su enojo por el hecho de que se atrevieron a penetrar en su habitación, perturbando su paz. No quiero convertirme en una estatua. Mozan, inventa algo. Zao Manian gritó con lágrimas. Su llanto enfureció a la gorgona, y sus ojos se posaron en él. Una caparazón de tortuga apareció en el cuerpo de Zao Manian, que pudo resistir esta petrificación. Esta vista de la gorgona no terminó con éxito, ya que el chico para su propia sorpresa, no se convirtió en piedra. El caparazón de tortuga que surgió en el cuerpo de Zao Manian es una especie de protección para su tótem tortuga. Por supuesto, si muere, la tortuga inmediatamente encontrará un guardián tótem más fuerte, pero este mecanismo de protección actuó en contra de su voluntad. Se activó cuando Zao Manian comenzó a sollozar de miedo. Gorgona lo enfureció aún más, ella miró al tipo con una mirada más cercana, usando este método para enviarlo aún más petrificado. ¿Cómo supo Zao Manian que esta serpiente usó por primera vez? ¿Tu magia no está en toda su fuerza? El poder de la tortuga tótem tampoco es ilimitado, puede repeler un ataque único del comandante, pero no puede defender al mago constantemente. ¿La jaula? No, 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 no. No tuvo tiempo de gritar Zao Manian. Su última emoción se congeló en su rostro, y el tipo se convirtió completamente en una estatua. Si golpeas esta estatua con fuerza, se convertirá en polvo. Guarda, te lo ruego, no quería penetrar en tus cámaras, déjame ir, dijo suplicando con miedo. Dijo, sin saberlo, hizo la cosa más estúpida del mundo. Rezó por la misericordia del monstruo. Gorgona odia el sonido de una voz humana, así que el siguiente fue Sai quien se convirtió en una estatua. El silencio reinó en toda la tumba. Las gorgonas aún no tuvieron tiempo de someterse a Mubaishi Swift, y Mo Fan permaneció. Las cosas no se pusieron de pie para Mubaishi Swift, también se unieron a los demás en forma de estatuas. Bueno, ni siquiera lo intentarás. Mo Fan dijo fríamente, dándose cuenta de que él era el único en quien los ojos de la gorgona no actuaban. La medusa gorgona en forma de escorpión se extendía a toda su altura. Parecía una montaña. Pero su mirada a Mo Fan nunca funcionó. Fue él quien una vez consiguió las lágrimas de la gorgona para desactivar el efecto del alumno de la maldición de venganza, por lo tanto, el efecto de petrificación la mirada de esta víbora no funcionó en él. Las tres acciones de la mirada de Gorgón, a saber, petrificación, tortura espiritual y maldición, Mo Fan ya pasó, así que él entonces ciertamente no hará ningún daño. Gorgón se acercó, su enorme cuerpo de escorpión emitió un brillo metálico, su cabello en forma de serpiente se extendió hacia adelante, pero la propia gorgona ya no se movió. Con sus propios ojos examinó cuidadosamente a Mo Fan, y luego, como si lo reconociera, se tensó bruscamente. ¿Cómo no podría ella reconocerlo? Es el mismo hombre valiente que lideró la confrontación entre las fuerzas chinas y la invasión de la pirámide no muerta de Keops. Sus cicatrices de la magia del fuego aún permanecían en su cuerpo, todavía no se han curado por completo, pero lo principal es que todavía estaban muy enfermos. El hombre que la hizo sobrevivir ahora estaba justo frente a ella. Esta gorgona distingue perfectamente los olores ella no estaba equivocada. Y aunque la persona que estaba frente a ella estaba notablemente debilitada, ella lo reconoció. Por esta razón, Gorgón se convirtió primero en estatuas del resto de los magos para observar la reacción del propio Mo Fan. Los convertiste en piedra, bueno, yo mismo puedo hacerte abrir esta maldita puerta, conoces mi fuerza, no hay tropas con forma de serpiente o escorpión, no hay esfinge, ni el faraón Shielin. Y si empiezo a matarte, entonces nadie puede salvarte. Mo Fan dijo esto sin una gota de miedo. El oponente estaba enfurecido por el comportamiento de ese tipo. Ella es una comandante. ¿Cómo se atreve un hombre a amenazarla? Soltó un grito, y el pelo de su cabeza se movió. Seis estatuas de piedra rodeaban a Mo Fan. Aunque todos estos magos estaban petrificados, todos podían ver, oír e incluso oler. Después de todo, Gorgón usó este chip para burlarse de los enemigos y pudo mantenerlos en este estado durante mucho tiempo. Todos escucharon el discurso de Mo Fan, y si sus ojos se hubieran agrandado en ese momento por la conmoción, sería así. Mo Fan ya está completamente loco. No ve que todos se han convertido en piedras de todos modos. También podría convertirse en piedra para la compañía, tal vez en un par de décadas, alguien reaparecería en la pirámide y podría salvarlos. ¿Por qué enfurecer tanto a Gorgón? Ella puede destrozarlos a todos. Morirás en la misma tumba. Guñó Mo Fan, con los ojos llenos de sangre. La demonización surgió por sus venas con renovado vigor, quemando sangre, Mo Fan sabía que sólo podía usarla contra tales criaturas. Capítulo 1589 Actuando La fuerza de demonización se puede usar sólo una vez, y no se sabe si lograrán encontrar la brújula del más allá durante su operación. Si permanecen demasiado tiempo en la cripta de esta monia, entonces les quedará menos poder. Hay dos criptas más por delante, si Mo Fan usará la demonización, entonces deben atravesarlas todas las veces que sea posible. Más rápido. La Gorgón en forma de escorpión sintió que el poder de la demonización estaba saliendo del cuerpo de Mo Fan. Las viejas heridas en su cuerpo empeoraron aún más. Eso es seguro. Gorgón se enojó. Este chico se atrevió a colarse en su guarida. Esto es demasiado. La última vez que no te terminé, esta vez iré al final. Te pudrirás en tu propia cripta. Letras oscuras de sangre comenzaron a aparecer en el cuerpo de Mo Fan, y se formó una sombra detrás de su espalda. Gorgón estaba tensa, incluso las serpientes en su cabeza se enfurecieron. La respiración de Mo Fan se volvió pesada. Sintió que la sangre en su cuerpo comenzaba a hervir. Cuando la sangre demoníaca hirviendo se extendió por todo el cuerpo, Mo Fan se sintió abrumado por la sensación de que ahora todo estaba sujeto a él, pero el estado de ánimo del mago no era tan tormentoso. Mo Fan sintió que esta vez, la demonización era mucho más lenta. El flujo sanguíneo no fue tan rápido. Parecía un poco extraño, pero Mo Fan no le dio mucha importancia y continuó activando el poder de demonización, Tudum. Tudum 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 Tudum. De repente, el corazón de Mo Fan latió con tanta fuerza que el mago sintió dolor en el pecho. El dolor fue tan fuerte que un sudor frío lo atravesó, la sangre hirviendo en el cuerpo comenzó a enfriarse, y la sombra detrás de él comenzó a disiparse. En una fracción de segundo, Mo Fan comenzó a verse sin vida. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se debilita la demonización? La emoción en el cofre de Mo Fan, la sangre demonizada y el poder de la demonización se disiparon por completo. Nunca antes había desaparecido la demonización en medio del proceso de activación. ¿Estaba el viejo Bao realmente en lo cierto? Con mi nivel de cultivo, no puedo soportar regularmente la aplicación de demonización si la perla financiada no está llena. Mo Fan quedó atónito. Mo Fan utilizó por primera vez la demonización en la ciudad de Jin Lin. Después de ese incidente, pasó mucho tiempo cultivándose, pero sólo pudo lograr un verdadero avance durante un desastre en la antigua capital, la tercera vez que usó la demonización en el Partenón. Luego, la perla acumulada se llenó a su capacidad, por lo tanto, excepto por una ligera debilidad, Mo Fan no sintió ningún efecto secundario. La cuarta vez fue en la fortaleza de Fenbei. Luego usó la demonización, en detrimento de sus propias fuerzas, pero han pasado más de seis meses desde entonces, en otras palabras, durante tanto tiempo sus propias habilidades en el elemento de demonización no han sido restauradas. Dios mío. Incluso la magia de hechizos no tarda tanto. ¿Qué demonios? Mierda. Mo Fan se asustó. Al ir a la pirámide, en primer lugar, no esperaba en absoluto la demonización. Escape es la mejor solución en muchas situaciones. Solo si no encuentran el entorno de los generales, o el ataque del propio Keops, para el demonio Mo Fan, escapar no debería ser un problema. Nunca hubiera pensado que su cuerpo todavía no era recuperado, y no podrá usar demonización en absoluto. Y la perla acumulada está llena solo un tercio. Entonces, ¿qué demonios está haciendo? Recordando todos los últimos eventos cuando estuvo un escalofrío de muerte, la piel de gallina de Mo Fan corrió. ¿Resulta que todo este tiempo no pudo usar la demonización? ¿Por qué demonios provocó al ejército egipcio, mató al joven gorgona y entró en la pirámide, y por qué no se sentó en Shanghái? Silbato la gorgona en forma de escorpión emitió nuevamente un chillido penetrante. Sus heridas, dejadas por el fuego demonizado, duelen cada vez más. Esto le hizo recordar como la última vez que Mo Fan no dejó un lugar donde vivir en ella. Mo Fan miró a gorgona y tuvo la idea de suicidarse. ¿Cómo pelearía contra ella sin demonización? Lo cortó como un vegetal. Gorgón dio un paso adelante. Parecía querer tomar la iniciativa. El poder de demonización de Mo Fan se disipó gradualmente, pero no era tan obvio desde el exterior. Aparentemente, a partir de hoy en la pirámide de Cheops ya no habrá gorgonas en forma de escorpión. Dijo Mo Fan con frialdad, señalando a la gorgona. Después de estas palabras, la gorgona se congeló en su lugar, claramente tenía miedo del mago. La última vez, su ejército de muertos vivientes fue un verdadero tsunami, pero Mo Fan logró contenerlos durante mucho tiempo solo. Incluso dañó la esfinge. Cada uno de los comandantes de Cheops probó el terrible poder de Mo Fan. Todas las criptas de las momias están selladas y no pueden entrar aquí. Ahora gorgón desempeñaba el papel de defensor, y no había nadie que esperara ayuda. Tan pronto como pensó que tendría que enfrentar a este tipo, y que tal vez moriría aquí, gorgón fue superada por el miedo por el miedo. Pero ella no mostró miedo, y las serpientes en su cabeza todavía estaban furiosas. Estaba mirando a Mo Fan, y de repente sintió que el aliento de demonización en su cuerpo estaba notablemente debilitado. Ella podría adivinar fácilmente cuál era el problema, si tú, como las otras criaturas de bajo grado que solo miran al exterior, piensas que no puedo matarte, entonces realmente sobreviviste a tu tiempo, vine aquí no por tu vida, solo necesito pasar. Honestamente, yo mismo no quiero desperdiciar mi fuerza en ti, Mo Fan intentó una vez más despertar la sangre lenta en el cuerpo. La sangre se aceleró nuevamente, y una sombra clara apareció detrás de él. Hizo todo lo que pudo. Silbato gorgón fue inmediatamente cauteloso. Realmente no quiero perder el tiempo contigo. Te doy una última oportunidad. Quítale tu poder de petrificación, ábrenos la puerta, estúpida gorgona. Mo Fan groñó enojado. Las serpientes en la cabeza de la gorgona se encogieron un poco. Ella también estaba de pie con una mirada orgullosa e inquebrantable, pero solo era una tapadera. Si no lo había visto antes, si no había heridas en su cuerpo que todavía existen dolido, ella nunca tendría miedo de su fuerza. Pero entendió claramente que si luchaba contra este tipo solo, se perdería a sí misma. Esto es lo que los generales diferían de las criaturas de rango inferior. Por un lado, eran muy fuertes y, por otro, reconocieron el valor de sus propias vidas. Gorgona dio un paso atrás. Su rostro humano se volvió hacia Mo Fan, y un par de ojos miraron fijamente al mago. Pero la parte inferior de su cuerpo dio un paso atrás, y gorgón regresó lentamente a su antiguo lugar en el pozo. Gorgón sintió una gran vergüenza, pero por el bien de su propia vida, no pensó que la batalla sería un acto sabio. Abre la puerta. Ordenó Mo Fan. Su magnífica postura formidable no despertó la más mínima duda. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audiomodelas. Capítulo 1590. Secuencia de criptas. Mo Fan redondeó los ojos. Intentó mantener una leve sonrisa en su rostro, mostrando así a Gorgone su desdén. La gorgona en forma de escorpión se alejó lentamente y regresó a su sombría guarida. El dolor en las heridas del cuerpo le recordó la vergüenza de la batalla anterior. Pero ella no creía que pudiera rendirse así alguna vez. Es bueno que todas las criptas estén separadas. Si logran llegar hasta el final, Cheox puede no saber que los extrañaba. ¿Qué podía hacer ella? Este mago incluso venció a la esfinge. Mo Fan, con la misma sonrisa despectiva, esperó a que la gorgona descendiera. No iba a relajarse. Crujido en ese momento, se escucharon sonidos débiles detrás de él. Dándose la vuelta, Mo Fan notó que Aidy ya se había liberado de la petrificación. Su cuerpo estaba notablemente rígido, y la niña podía moverse normalmente solo después de un tiempo. Todo el tiempo, Aidy no quitó los ojos de Mo Fan. Un ser tan fuerte salvado ante el poder de Mo Fan. ¿Cómo hiciste esto? Aidy miró sospechosamente al tipo. El resto recuperó el sentido uno por uno. La misma pregunta leída en sus ojos. Todos vieron a Mo Fan ahuyentar a la gorgona en forma de escorpión. Y sobre todo, no podían creer que Mo Fan ya había derrotado a esta criatura. ¿Pero cómo es esto posible? Mo Fan es ciertamente fuerte, pero ante el comandante gorgón es un insecto. ¿Puede realmente gorgón asustarse y esconderse en su habitación, al igual que una niña humana que vio una gran araña? Durante mucho tiempo nadie dijo una palabra. Shizu y Fu fue a la puerta que, en su opinión, necesitaban. Todos los demás, aún sin alejarse del susto, lo siguieron. Todos se pararon frente al pasillo cuadrado, sin embargo, era más seguro aquí. Los magos miraron hacia atrás para examinar la cripta nuevamente. Se quedaron en la puerta durante mucho tiempo, y todavía no podían entender si esto realmente había sucedido. ¿Realmente atravesaron la cripta de la gorgona en forma de escorpión sana y salva? Mo Fan, bueno, dudas. Gorgón te tiene mucho miedo ahora. Ella solo nos dejó pasar. Zao Manian fue el único en el grupo que conocía todas las circunstancias, por lo que entendió la razón de lo que sucedió. Se acercó a Mo Fan y le dio unas palmaditas en el hombro. Ah, el cuerpo debilitado de Mo Fan no pudo soportar tanta alabanza. Cayó al suelo exhausto y un sudor frío lo atravesó. En solo unos segundos toda su ropa estaba mojada, respiró rápidamente y su rostro se puso blanco. ¿Qué te pasa? Exclamó Zao Manian de una manera asustada, agarrando apresuradamente a un amigo. Nada, nada. Casi me orino aquí. Mo Fan se obligó a respirar profundamente. Su condición mejoró gradualmente. Eidi, Miaoshi y Shizuifu miraron perplejos a Mo Fan. ¿No se veía extremadamente beligerante? Frente a la gorgona en forma de escorpión, se parecía más a una deidad que descendía del cielo. ¿Por qué tomó una mirada tan miserable después de tan poco tiempo? Todo es muy serio. Mo Fan se volvió hacia Zao Manian. ¿Qué es tan serio? ¿No salió todo bien? ¿Aplastaste a la gorgona en forma de escorpión? Es posible que aún nos encontremos con las criaturas que alguna vez lisiaste, entonces el camino estará despejado. Y si no están tan asustados, entonces los vencerás. En cualquier caso, ya estamos cerca de la meta. Es muy probable que Keops esté durmiendo. Solo tenemos que lidiar con un par de sus guardias y la cosa está en el sombrero. Dijo Zao Manian. Mo Fan atrajo a un amigo hacia él y le dijo algo en voz baja. Zao Manian se rió a carcajadas y empujado Mo Fan. ¿Crees que ahora lo creeré? Entiendo que lo mantendrás hasta el final. Mo Fan miró de cerca a Zao Manian, con su mirada seria le hizo darse cuenta de que no estaba bromeando en absoluto. Una sonrisa se congeló en la cara del mago como una máscara. Agarró a un amigo por la ropa y comenzó a maldecir. Coño C. ¿Por qué no me lo has dicho antes? De no ser por tu habilidad, nunca habrías subido a la pirámide. Moriremos aquí todos juntos. Calma, calma. Zao Manian, que siempre te comportas como un perro loco, Mubai arrastró apresuradamente a Zao Manian. Realmente elijo a mis amigos con cuidado. Zao Manian se asustó. Mo Fan también estaba enojado. Resulta que todo este tiempo no pudo usar la demonización. Pero Shin Shia le advirtió que no podría usarlo durante dos años. Y su activación forzada puede provocar efectos secundarios graves. Entonces Mo Fan no la escuchó, creyendo que Shin Shia estaba demasiado preocupado por él. ¡Qué inesperado! El poder de la demonización está en reposo. Recordando lo que estaba haciendo últimamente, Mo Fan sacudió los nervios. ¿Mo Fan, qué hay de conocer a Gorgon? Preguntó Mubai. Estaba actualizado. Fingiendo, dijo Mo Fan con miedo tardío. Toda la vida es un teatro. Espero sólo para el juego. Cuando se dio cuenta de que ya no podía aplicar la demonización, Mo Fan sintió que estaba condenado. Es bueno que en este momento, se dio cuenta de que la Gorgona estaba mostrando signos de miedo. Es por eso que, a través de la fuerza, llamó a los restos de la fuerza de demonización y fingió ser seguro de sí mismo e invencible. Cuando recordó esto, sus rodillas temblaban. Si la Gorgona en forma de escorpión tuviera la menor duda sobre su fuerza, ella inmediatamente habría hundido los dientes en él, es decir, ¿ahora no tenemos una carta de triunfo confiable? Preguntó Mubai. No, dijo Mo Fan con tristeza. Desde el principio deberían tener el apoyo de la reina fantasma, pero ella se ocupó de la situación con criaturas serpentinas y escorpiones. Si ya en esta etapa, la cripta protege a una criatura como la Gorgona, entonces ¿qué sigue? Parece que realmente pueden aprovechar este momento de calma y suicidarse inmediatamente. ¿Hol Zao, y no puedes llamar a tu tortuga? Mo Fan pensó que era su única esperanza ahora. Sí, maldita sea dos. Esta es una pirámide. Hay una poderosa prohibición sobre esto. Es lo mismo si intentas comunicarte con Angzou por radio y llamar a un tótem. Respondió el mago con irritación. Error de cálculo. Aquí calculamos mal, dijo Mo Fan. Honestamente, sin una carta de triunfo como la demonización, Mo Fan consideró que la estupidez provocaba a un mago de alto nivel. ¿Por qué tiene tanta confianza en sí mismo? Mo Fan, si esta vez sobrevivimos, terminamos cualquier relación, ¿estamos de acuerdo? Dijo Zao Manian. Vamos. Estábamos en situaciones más difíciles. Mo Fan intentó consolar a un amigo. Si no hubiera contactado con usted, no habría situaciones pasadas, ni esta. Estimado Mo Fan, somos magos de alto nivel. Pero tú, por alguna razón desconocida, nos confundes con malditos magos de hechizos. Espetó Zao Manian. Tienes razón, Mo Fan estuvo sinceramente de acuerdo con las críticas. Cuando la demonización estaba en hibernación, Mo Fan pensó que debería ser más modesto y considerado con otras personas. Si ahora hubiera una salida de la pirámide frente a ellos, Mo Fan habría saltado primero. Tu madre pueden morir aquí. Sí. Todavía son muy jóvenes. También quería tener muchos hijos con sus hermosos Xinxia y Xueshue. Él no quiere morir. ¿Qué estás discutiendo allí? Preguntó Shizuifa estúpidamente. Miaos y Saik tampoco entendieron por qué Mo Fan y Zao Manian se gritaban porque hablaban chino. Heidi tampoco entendió nada, pero comenzó a adivinar. Recordó cómo discutieron la aparición de la pirámide en China, y supuso que Mo Fan ya la había confrontado. Pero, la pregunta es, ¿cómo tuvo éxito? Después de todo, él es sólo un mago de alto nivel, ¿la acusación de una corte santa es realmente cierta? ¿Algún poderoso está escondido en el cuerpo de este tipo magia prohibida? No se desanime. Dijo Shizuifa, sintiendo que el estado de ánimo general en el grupo ha cambiado. Oh, no nos desanimamos. Es sólo que todo no tiene sentido, respondió Zao Manian. Shizuifa se dio cuenta de que el estado de ánimo de los magos finalmente había caído. No te dije antes que estas cuatro puertas hay un patrón, como el cubo de Rubik. Parece que se distribuyen al azar, pero tan pronto como entiendes el patrón, todo se pone en su lugar. Ya hemos pasado varias veces por las puertas correctas y ahora puedo adivinar el orden de las criptas de las momias. ¿Y por qué demonios necesitamos esto? Dijo Zao Manian disgustado. Bueno, entonces. Habiendo aprendido la secuencia, podemos evitar reunirnos con las criaturas más poderosas. Por ejemplo, entramos en la cripta de la gorgona en forma de escorpión a través de la puerta izquierda desde la cripta de la momia. Pero si supiéramos la secuencia, entonces iríamos primero a la puerta derecha, luego al frente, luego a la parte posterior y de regreso al frente, de modo que rodearíamos gorgón y llegaríamos a la cripta que necesitábamos, dijo Shizuizu. ¿Puedo moverme? Los ojos de Moffan se iluminaron. Así es. Si entramos en la cripta y entendemos que no podemos derrotar a su maestro de ninguna manera, entonces podemos evitarlo. Entonces, por supuesto, revisaremos una mayor cantidad de criptas y conoceremos a más momias, pero aún así es mejor que conocer a gorgona nuevamente, ¿verdad?